Y comenzamos Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Y échale compa Eddie Échale compa Chris Y ya estamos en vivo señores Y solo espero que me digas que si Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que si Para no vivir desesperado Aquel momento me hiciste feliz Las pocas veces que pasé a tu lado Y aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Y me desespero Y que bonita cumbia Yolanda Échale Échale compares Eso Fuerte el aplauso Un aplauso Un aplauso para los músicos Es lo que hay Gracias Medio músico compadre Medio músico Para time Saludos que se arrasa Bienvenidos a un nuevo programa Es el programa número quinto Nil Cruz sabe Y menos voy a saber yoga Como lo prometimos en el flyer Si sube güey No 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 Mero bajo Mero bajo El grandote Con lo prometimos en el flyer Aquí Big Moro en la casa Aferta el aplauso Un aplauso Para los músicos Bravo Bravo Bien Es que te ha ocupado Te ha ocupado la mano Desde el podcast que no nos veíamos Para ir a ver el podcast también Mi compadre Claro es que sí que andamos a la orden siempre Eso Eso chingón Y pues No pues ya son todos Y mi chau Ah No te he visto güey Como no impones nada aquí No impones imagen ni nada Ay no chiqui Te metiste con la perra más Perra de cadereita ¿Qué te pasa? Como que no impongo nada Si soy la que más conocen de aquí Ah Por ahorita vamos a ver En todos los ambientes ¿Se valen hacerte preguntas Para invitar a toda la raza Que te hagan preguntas también? Claro que sí Yo contesto todo Yo no me limito a nada Y no quiero quedar bien con la gente Eso Eso es transparente Fuerte el aplauso El aplauso para Crazy Lee ¿Qué Crazy Lee es tu nombre artístico O es el apellido? Qué chingados Soy la perra más loca Por eso Crazy Sí saben qué significa Crazy en inglés Crazy sí Muy bien Y la línea es por ¿Entonces es Crazy Dog o qué? Crazy Pixel o cómo No, no estés bateando nombres Chico Las menciones se cobran en redes Te hace falta mucho estar en redes Eso Para que veas que no es lo mismo Estar en un evento Que estar en un programa Y creo yo que a todos los que están aquí A excepción de ti A excepción del señor Que no lo conozco Les falta muchísima experiencia Y no los necesito ver Para verlo No nada más Sin venir a tocar Ahorita empiezo a atacar O no me dijo a mí No, no voy a enseñar No, es usted Ah, yo Miren, no los conozco Pero nunca los había visto en redes sociales Ni de invitados en ningún programa Pues es que yo ¿Por qué quiero ser conocido? No, sí O sea, yo sé que ustedes con los eventos Cállate los hijos Oye, los mayates ya están pidiendo dinero aquí ¿Cuándo estás en la radio la 105.3? Sí Bueno, pues ahí nos salgo yo Ándale Yo te vi a ti en un video de OnlyFans De una travesti Sí Ay, sí Se lo tató pero con la pluma Si supieras que decían que esa amiga Tenía una enfermedad que no sé Que se pega Así que aguas No, pues yo sí Podrá haber mucho Plástico Él se la pegó, güey No, no estén hablando de eso ¿Y el Mickey le dio con los de atrás? Ya están acabando Eh, güey Eran 20 antes Raza Voy a checar el video Por favor Dejete pa' checar la cámara, güey Por favor Pinches Son seis días, güey Pa' checar quién lo despegó Qué bárbaro Eran cinco Eran dos Y sale el Mickey a las tres de la mañana No Ahí no lo subo entonces Pura madre Hijo eso Y pues tenemos al crew Allá Tenemos a mi compadre Eddie ¿Cómo está mi compadre? Muy bien, muy bien Buenas noches a todos Sean bienvenidos otra vez A una emisión más de Pisteando con Miguel Musiquete Saludos Ya, porque me robó el micrófono Por favor Mi compadre Pugetio Ese nunca tiene nada que decir Gracias compadre Ya sabes que batallo Aunque no se ha conocido Dicen por ahí Yo no tenía el gusto de conocerte Ah, no, no No, pues un saludo a toda la gente Que nos está viendo Muchas gracias por seguir Una transmisión más Aquí en el programa Su programa Pisteando con Miguel Musiquete Gracias Y pues ahí Esperemos buenos comentarios Porque con los malos Me aguito un poquito No, si van a poner malos comentarios Que se aguante Ah, bueno No, yo se aguanto Compadre Yo se aguanto Sí, bueno Yo se aguanto Gracias Saludos Después sigas Ah, no Así estabas Ah, pues un saludo a todos Otro lunes más Con la racita Y pues ojalá Y les guste el programa de hoy Que tenemos dos invitados Son nuevos Y pues a ver qué Qué se arma Todo ese ratito Sí, qué se arma Ya saben cómo está el rollo Más o menos El cotorreo Y el negro Tal lo que caiga Mi compadre Cotorreo Tres cotorros Quemaciones también Tres cotorros No, ah Ya pesa el puga Ya pesa el puga No, no Es que No, no le estoy diciendo nada Al titular del programa Porque no se nota Que los quiso ser a un lado Y poniéndole pisteando Con Miguel Musiquete En vez de ponerle pisteando Con la raza Me recuerda al conductor Con el que estaba en CTV Que decía que no era mi programa Pero mira, chiqui Yo lo sacaba adelante Sola Cuando tú me dejaste Y muy profesional eres No, no eres profesional Eso Ah, bueno ¿Qué estás diciendo? Ah, bueno, sí Bueno, ¿qué estás diciendo, güey? Antes de que me Bueno, me ayudó No, no, güey, mira No, es que tantas mamás ¿Qué voy a justificar? ¿El nombre? Pero, ¿qué clase de mamás, compadre? Ah, pendejadas verbales Eso fue antes del programa Ah, ok Antes Eso fue antes de que Ahorita vas a seguir con quemaciones, güey Con razón, Miquel Ya sí Quemazones 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 Para que se vea más chido ¿Y luego quién sigue? ¿Ya se acabaron? No, ya se acabaron Ah, eh La raza va a decir No es tan chiquillo Ya están buscando ¿Quién? ¿El chiquillo? ¿Y quién es ese? Eh, sí me dije Saludos Saludos ¿Qué pasa chiquillo? Donde quiera que nos esté No, no, no Saludos hasta Dubai ¿O dónde anda? Anda de gira ya Anda de gira Se lo llevó uno de Un petrolero ¿A poco también en la música Tienen padrino, chiquillo? No, no Es padrino personal No, a mí no me meto Altera no tiene padrino No estén moviendo a lo tonto Porque aquí Con una jota La primera LGBT Empezaron un programa hetero Para que se la pellizquen Todas las LGBT De cada derecha Estamos haciendo historia Aquí Pura historia jotería Cuando hablan de un tema Tengan cuidado Porque yo lo tomo al burro Y traigo tarot, chicas Por si quieren poner su signo Su racal Fecha de nacimiento Y su pregunta directa Para la bruja tarotista De cada derecha ¿Cómo te llamas como bruja? Puros pinches Taparba tú, güey No te canso No, 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 no Yo no soy de esos ¿Se llama la chiquibruja o cómo? La chiquibruja La chiquibruja No, no No tengo nombre de bruja A sí misma soy bruja Hay dos que tres Que las ves de civiles Y son bien brujas Pregúntales a las vecinas De esas hay muchas Que no las dejan dormir Que quejan, güey Que no las dejan dormir Luego les cuento Ahorita, ahorita Más adelante Tengo mucho chisme Tenía mucho Fíjense que Iba a regresar en el Facebook De la jotilla Que está detrás de mí Pero dije Mejor ir a eso En un programa icónico A dejar huella Hay un guaraburger No, yo no veo jotilla Yo no soy jotilla Se te mamó Saludos para el chiquillo Que no hace falta Comentario Di el comentario Que se necesita La botarga del programa Que no viene el día de hoy La señora Oye, hasta apenas Lo voy extrañando Ahorita A la madre Se le llevaron Unos jotos Que ha habido Saludos No soy jotos Soy travesti Ah, travesti ¿Cuál es la diferencia? No quiero pedo Ya no me metes en pedo No quiero pedo No quiero que me funen Te vamos a funar Voy empezando No quiero que me funen Bueno, sabes qué Mejor ya No quiero que ¿Qué compara? ¿Qué dijiste? ¿Qué me funen? ¿Qué es eso? Ah, la ya empezó Compare, pues es que explica Dice que hay mucha tecnología Para él Ah, es que viene de San Juan Vea Ah, de Santa Isabel De Santa Isabel Por favor Funar es lo de la moda De la chaviza La verdad se me hace Súper inmaduro Funar ¿Cómo que ya me gusta Funar a la gente? Ah, es que esa funar Se mueve una palabra Como que de otro Es publicar en redes Cosas malas de la persona Ah, ok Las nenis lo hacen mucho ¿Qué? ¿Por qué le pusieron Peluca al Wampi? Ah ¿Quién dijo eso? No, no, no Dice aquí el mejor conductor De reporteros De Cadereyta Fidencio Que chequemos el audio Porque no se oye Ah, no se oye Dos, dos, dos A ver, vamos a checar el audio Hicimos como veinte pruebas Dos, dos Eh, no se dan caso A ese vato Ah, sí, siempre dice ¿Cuál es la broma Que le hice a este vato? Sí Ah, sí No se aguantó Muy nena Ah, bueno, está bueno Sí, cierto Ya no le voy a hacer una broma A la nena Y esto que es Es joto Y se aguanta Está comprobado ¿Lo checaste ahorita o qué? ¿Lo checaste ahorita? ¿Qué estará haciendo mi compadre? Sí le hemos comentado eso aquí Porque ya empezó a reportarse mi gente Yo no sé si ustedes tengan gente No, yo no No, no Pues a mí nomás me conocen mi mamá Y mi señora Le quiero mandar saludos Dejen de mandar saludos culeros A eso vine A ver Le quiero mandar saludos a Fernanda Agudiño Que aquí pone A Ana Hernández Saludos a la diva de divas de Cadereyta La Cristina Muchas gracias Mejor nada Ay, cállate el hocico culero Y a Alejandro del Piero La pompérrima Sí, soy súper pompérrima Hermana de muñequita Elizabeth Prima de Anacelia Y tía de Beli Es lo que hay de como invitado Claro que sí No hay más Nuevo presupuesto Próximamente vamos mejorando No se ve mejor en cinco Oye, sí Mi compadre ¿Qué compadre? ¿Está agüitao? ¿Qué compadre? ¿Quiere un tecatito o qué? Échemelo, sin modo Yo pensé que iba a decir No, pues yo estoy escuchando No, no, compadre Usted también incluido En este pedo Es más, agarra el mío No, pues Gracias por invitarme ¿Cómo se te? ¿Garbioso? ¿Ya tiene experiencia en programas? No, tengo mucho que no Que no voy a potes Y así, pero no hay pedo El último No va a decir que ese fue el mío Sí Sí, a la madre Sí, sí, carnal No, yo estoy dando en otro rollo Pero aquí ando Ah, no se recuerda Qué bueno que es Que lo mismo se va a compartir Así es, compadre Que se dio el tiempo Gracias, compadre Este, lo bueno Que se tomó el tiempo Ah, si no estaba Puga No viene No, no No, pues Ya lo dije, compadre Ya lo dije El comunicado me llegó Por parte de él Ah Así es Es correcto Así directo No, no, pero Lo platiqué Lo platiqué con mi compadre No, está mi secretario Es mi perra Sí, sí Lo platicamos Lo platicamos NN Ahí lo consultamos Y pues este Bienvenido Y quedamos en un acuerdo Oiga, pues platica Pues qué rollo va con la música Y todo el pedo Y unas robotitas ahí Que traemos preparadas Pues vamos a pensar Pero las traes preparadas Con chicharrón Así de frijolitos Y repolio Qué gracioso No me lo van a robar, güey No, no le vaya a robar el jale No le vaya a robar el jale A los caligaris, eh Con esos chistes Haz la chingada No, hombre Trae chingo Trae chingo de cotorreo Mejor, ya saben qué Mejor ya me voy No, ya me voy a dar otro bol Le va a tener un tecatito No sé quién sea de estos Pero bueno De todos Ya va a ser, güey Son de todos Oye, güey Entonces es el quinto Programa Quinto programa A ver Ah, ya ni sé No, es el cuarto Es el cuarto Es el quinto Es el quinto Qué rápido Yo quería que me trajeran a Marcos Porque a mí es el único Que me gusta de los músicos Que hay en cadera ¿Cuál Marcos? ¿Cuál Marcos? Marcos dos Marcos Treviño Pero no vino, sí Unas palabras Oye, Marcos Más al rato tiene una canción Si traen la tonada De muchacho pobre Si no la canto a capela No ocupo música Siempre la va Me cago de pobre No, me cago de pobre Un tecatito No es corrido Este fue el tema Este fue el tema No, me coma, barro Vicky Tecate No, gracias, compadre No, no, no Es que se quiere coger a todos Cuando se pone borracha, güey A la madre No, pues no le den Sí Como Como toda una jota Abusando de los borrachos ¿Se han usado a ti o no, güey? Algún día No, fíjate que nunca me ha tocado Gracias a Dios Me doy a respetar Me doy mi lugar Cada show que hago También me respeto Bueno, luego hay gente Que siempre Fíjense que siempre En mis shows Que me los han criticado mucho Porque yo no soy Chaucera ni comediante Yo soy una Yo soy una simple perra Viviendo la vida Como cualquier otra persona Ya no entendiste Que bruja Y el otro Como el Mariano Ocho años este Soy como Barbie Puedo hacer todo lo que quiera ser Nada más que yo sí tengo Macana Y Barbie no A la madre Es la ventaja Es la ventaja Es la ventaja Es la ventaja Por la que se comunica Con las cartas, güey Qué ventajoso Claro que sí Pero sí O sea, siempre me ha tocado Una persona que se enoja O se asusta en mi show Y la verdad Yo no entiendo por qué Si solamente digo verdades ¿Es que también se lo quiere sacar En el medio del público? No mames, güey No es tu show Y yo estoy asustado, güey Ay, no Pues es que eres un niño Yo no entiendo Qué haces aquí No, pues Pero pues yo Mira Muy niño y fuma Ahí les encargo De hecho no sabía Este güey Ahí les encargo Ahí les encargo El PlayStation Es el PlayStation Ahorita dijeron por ahí Ah, no Trae los juegos Las bolitas del dragón ¿Qué preguntas tiene, chiqui? Suéltala Bueno, preguntas o saludos Porque hay muchos comentarios Quien está mandando saludos Ahí la raza ¿Se pone a mandar saludos La raza, no? Sí Pues eso Hay muchos saludos Hay muchos comentarios Que saludos a mis compadres Desde Estados Unidos Ah, saludito Ah, oye Pero apenas en inglés Porque se me hace que no te entendió Saludation a mi compadres Desde Estados Unidos Eso Así mero Se me hace que Ahí sí te entendió Ahí sí Saludos a mi compadre Desi, Derio Saludos a mi compadre Denilson Que ando bien, viejo Un abrazo Miki, dice El vlog de la piña Que por qué no lo invitaste ¿Sí le dije? No, le dije Este lunes, cáele No, espérame ¿No vieron los comentarios? No ¿No lo vieron? Sí, güey, le dije Yo no lo vi No, espérame Espérame al otro Ah, no es cuando el quiera Y luego que no es el que lo maneja Que lo hackearon, dice O sea, ya no entiendo qué pedo Ustedes que son cercanos a él Dígame qué pedo No entiendo Te traigo respuestas mañana Para otro mundo Su manager Su manager es El hermano de Edwin Alex Arroyo Y el chiquilín tampoco vino Dijo que me iba a ayudar hoy Con las cámaras Ah, quién sabe No, no Dijo que le tocaba ¿Cómo? ¿De tarde o qué? A lo mejor se olvidó Ah, sí se olvidó Porque él no me habló Si no me hubiera avisado Si va a mí Chiquilín No, está bueno También mando saludos El compadre Cuellar Ah, mi compadre Cuellar Saludos a todos los del programa Que si no le estamos echando Saludos, compadre Saludos, compadre Saludos Pues acá el Miki Pura aguita No, no está chingando Oye Saludos 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 No puedo ¿Para qué no quieres? Pues usted es pisteca Tiene dos años Con esa bucana ahí en la mesa Y otros programas Son tres Tres programas Sí, tres Tres programas Con la misma Y tal en el mismo Milimetraje Es que no hay presupuesto Para comprar otra Ya no deja la música No le déjala de agua No déjala tú O qué compadre O alterados No, es tang de tamarindo Wey Rebajado Sí, sí te creo Porque se ve como que oscura Sí Ah, qué onda Qué es cronada Decidiste De piña Y si te invitas a las leyendas De fútbol Dice Al Piro El Chaflis El Chabelín El mecánico Y al Al Rosco No Al Rosco No los conozco No los conozco No los conozco No los conozco ¿Los invitamos? Sí El Rosco Que vengan a pistear Batalla Oye Las Uri Niles Ahí sí les voy a dar El bate de las uñas Niñas Si quieren ir a poner uñas Uri Niles Yo pongo uñas Pero en la espalda Pregúntenle a mí Estás en el ombligo Y tú chingadas Bueno Preocupa Encontrar a un pelado Bien mamado Si no ¿Quién le entra a esa madre? Está cabrón Le pedimos Le va a entrar el pedrín A ver el pedrín Pues te diré Te diré Si hay No hombre Y hay muchos Yo creo que el 90% De hombres Bueno Son mayatas Ok No está cabrón Pero de todo ese porcentaje Somos del 10 es lo bueno O sea En la vida real No es tu mente Pues mira Si nos juntamos Todas las Jotas De la comunidad LGBT Cada quien tiene los suyos Entonces Iríamos tachando Y serían aproximadamente 100 hombres O menos Los que no han tenido Algún contacto sexual O O pasarle nudes A un Jotas Yo ya me asusté Con estas pláticas La verdad ¿Qué onda? Ya se está diciendo Yo ya me asusté Con estas pláticas Pues creo yo Es la verdad El hecho de que No tumben los tabús Si hasta los casados A la madre Mira Yo no soy Jotas Ni nada Pero Miki y yo no la medimos solos A la madre Ya se lo dijo Ah o sea que si fue cierto Compares Porque se caen hasta las 5 No Se caen hasta las 5 No van a pensar Que es verdad A la madre Solo te descubriste ¿Tú has tenido una experiencia Con un Jotas O no? Mi compadre Moro No, no Mi respeto Mi respeto Para todos los Jotas Y para ti Así es Que no sé que sea Oye sí güey ¿Qué chico eres tú güey? Yo soy travesti ¿Y cuál es la diferencia De Jotas? Mira te lo voy a explicar Con la bandera La lesbianas ¿Cuál bandera? ¿Cuál bandera? La bandera de la comunidad Pero no hay bandera Me la hubiera traído La LGBT Lesbianas Gays Bisexuales Travestis Transexuales Transgénero Queer Inter Pansexual Que fíjense La definición Son los que son Son los que están panzones Yo les voy a hacer una Autobull Les voy a hacer una pregunta A ustedes Se cogen a los panes güey Ya mamá Es que yo Es el número uno Debido a que veo Que no traen preguntas Y no traen ningún cotorreo Yo quiero preguntarles Para ustedes ¿Cuál es la definición De amor como tal? O sea La palabra Amor ¿Qué es para ustedes? A ver Tú empiezas ¿Qué dice el amor? A ver Definición de amor Pues no sé Si quieres mucho a alguien ¿No? ¿Cámbale tú? Bueno Para mí La palabra amor Soy Puga Primero que nada Agradezco a todos los que nos están viendo Agradezco a la frontería Agradezco Pues si ya me conoces compadre Es que se va a lanzar de candidato Me conoces Pero no me quise No quise Este Me quise Me omití eso Ah bueno Ya está Para no meterme Ya como Netflix Le pongo Omitir anuncios Es correcto A ver Bueno para mí Es no No que tú digas Es que amo a una persona O por ejemplo A tu novia A tu esposo A tu esposa Para mí la palabra amor es En este caso Aquí con las amistades que estamos aquí Por ejemplo Estamos cotorreando con madre Y acuérdate que yo Muestro mi Mi amistad Es correcto Mi amistad Mi cotorreo Mi todo Mi presencia Y yo digo que eso ya es amor ¿Verdad? Es demostrado Sí es demostrado Ándale Sí ándale Ándale Es lo que quiero dar a entender Que si tú das un beso Ah ya te amo No mames En este caso Para mí De las morridas de 15 años No vas a estar hablando No pues ya son palabras mayores Ya pusiste palabras en mi boca No es que No pues mi amor es dar caricia Cariño O sea cariño Entre todos En general compadre Pero no Sí así Amor Por ejemplo Por ejemplo Aquí conocí al compas Amas Ya lo amas Y ándale Pero amar al prójimo Le demostré mi amistad Y el chavo respondió Con buena actitud Este Y pues con madre Cuenta que ya la llevamos con madre Y siento yo que eso es Guaya Amor No sé Quiero pensar Confianza amor No no Eso ya Otros puntos No sé si quedó algo claro Porque a mejor me trabé un poquito Porque no supe como definirlo Las palabras correctas Dije todo Sería amoroso Mi compadre Moro Que bueno Aparte Has escrito una rola de amor Ahí pues Más o menos puedes definir Mi compadre tiene una biblioteca En su casa Es como dice José Luis La palabra amor Está cargada de más palabras Como cariño Tolerancia Respeto Honestidad Todo Es una carga de Es correcto Te doy lo mejor de mí Y es amor No quieres que te odie También sería como que Aguantar los defectos De la otra persona Es tolerancia La tolerancia En este caso Cuando bueno Igual no importa Si tienes que tener pareja O un buen traje O un amigo Puede ser un animal también Es correcto Mi compadre Cris A ver que opina Él ama su bajo quinto Pues para mí La palabra amor Es la confianza Más que nada La confianza El respeto Implica muchas cosas Es correcto Te carga de más palabras La palabra amor Te carga de más palabras No va sola No funciona Para ti Yo se la dije Cris Se la sopló No me compare En pocas palabras La muchacha Se la sopló A Klee Ay no Bueno Yo era lo que Estaba pensando ¿Cómo borro esto? Tú eres pervertida ¿Cómo borro esto? Eh pero Qué telepatía Qué telepatía Eh dice mi papá Yo también soy bien amoroso Y bien rencoroso A mí me hacen una mamada Y me vengo Sí Sí A la chingada ¿A poco es tu papá El vampi? No lo conozco Pero ¿A poco? Ah no sabía Bueno ¿Qué ibas con eso del amor güey? Ah porque hablamos De la pansexualidad Como el verdadero amor Enamorarte de quien eres No de lo que hay enfrente Entonces El tema de la pansexualidad Yo me puedo enamorar de ti Siendo hetero Y yo me puedo enamorar de ella Siendo mujer Y yo siendo Independientemente mi género Mi identidad sexual O mi persona O sea si yo soy hombre Y me puedo enamorar de un gay Me puedo enamorar de una lesa Viana Eso es pansexual güey Así es O sea puras mamadas Que saca la comunidad En pocas palabras Ah entonces tú estás en contra De la comunidad güey ¿Qué onda güey? No no pues todo bien Es como Luis que le tira los potros Pues como si es su misma comunidad Es correcto compadre No pues es que la verdad Creo yo que ya de repente La comunidad empieza a exagerar Y es el problema Cuando nos empiezan a tachar A nosotros Como que Todos somos iguales Porque por ejemplo He sabido que muchas Jotas De aquí de Cadereyta No voy a decir nombres Por No me funen Por respeto Voy empezando el programa No me funen Empedan a los muchachos Que muchas veces son menores de edad Y eso ya es Cris Violación Los empedan Y se quieren sobrepasar Yo jamás me he sobrepasado Fuera de esto No yo no soy así Rey Gracias Los empedan Y ya estando pedos Quieren manosearlos Y agarrarlos Y Tienes razón Es algo bien importante eso La verdad Eso sí da coraje Porque incluso tú misma Te quedas O sea yo en el show Es un personaje Y tiene que entretener Uno al público Fuera Como personaje como tal Como mis pensamientos Con esta mente loca Y estresante Yo no estoy en favor de eso Pero hay que saber Con quién wey Porque a ti No te aguantaron Estabas en un programa Yo mito nombre Yo no creo pedo Estaba en una noche más En canal de entretenimiento CTV CTV De Clemente Es que se me sale compadre El nombre A ver wey Que Te llevabas con los invitados Mira Yo te voy a platicar una cosa Me invitan a mí En ese programa El señor Trazo Que espero pronto Lo tengas por aquí Para que te dé su respuesta Me da la oportunidad A mí Porque yo ya quería Hacer un programa Yo la Crisilí Entonces Este muchacho Me lleva Años de experiencia Y yo tengo Poquitos años Y agregaron A un ballet Que la verdad Tenía una actitud Súper nefasta Y lo voy a decir Claro Son unas chavitas De 15 años Pero tampoco Vas a ir a un programa A hacerle jetas A la conductora titular Escúchalo A la que era conductora titular Y se partía la madre Por el programa Por culpa de ese ballet Nos tumban Varias transmisiones Porque sabemos Que el copyright En Facebook No se debe de usar Y esos niños Por más que les decíamos No lo hacían No me aguantan En un programa Porque yo no soy Lo que el productor Quiere que diga Yo no tengo Un chícharo aquí Ni un chícharo acá Para que a mí me digan Lo que tengo que decir A mí no me pagan Por hablar bien Ni de este Ni del otro Entonces yo simplemente Era yo La más perra de las perras Tuve roces por ahí Con otros conductores Por dar mi opinión Respecto a sus cosas Y pues ¿Qué les puedo decir? Estar en el medio De comunicación Y se los digo a todos Y a toda la gente Que está en el medio Y está viéndonos Es aguantar la crítica Buena, mala y culera Así de simple Perdón que Pero hago por favor Perdón que interrumpa Pero hay un comentario De Luis Enrique La Mantequilla Álvarez Mi compara Mantequilla Saludos Mi compara Mantequilla Saludos Dice Saludos para todos Les aviso Para ir al programa Y hacer una liebre A la disco Esas me gustan mucho En salsas Ja 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 No se está equivocando El programa El de Barriendo la Padilla Es allá por Por la Padilla Allá con la rana Cantó Saludos Que nunca me invitó Al programa Yo no sé por qué Me cierran las puertas En los programas La verdad Le tienen miedo Al éxito No comparese Con esos comentarios Que está Está cabrón Este ya no se aguantó Mira No, no, no Me dice a mí Le dice el señor El Ayair Que pues es la persona Que está debajo del personaje ¿Por qué? Porque el personaje Que el programa Es familiar Y yo de ¿Qué hacen Primera que nada Los niños En las redes sociales? Desde ahí Estás mal O sea No puedes decir Que es un programa Ay, mi hijo Cagando el pañal Como siempre Nada más Para eso sirve Esculero Es que cada Que se atraviesan En la cámara Cuando están grabando En vivo Ay, pedo Así trata Me han tomado micrófonos Y de eso se trata Están amados Ah, entonces Me dice que es familiar Le digo Es que yo no puedo Regular tanto Mi personaje Porque yo soy para adultos Incluso me ha tocado Hacer shows infantiles Y es muy raro Que los niños Te agarren cariño Pero Te hacen chamoy Las redes sociales No son para los niños Porque hay mucho Depravado sexual En las redes sociales Sí soy Saludos No, güey Es que no te cierran Los aportes Los programas Simplemente Digo yo Que no he llegado La oportunidad No sé Un programa Donde por sí Se trate de lo tuyo ¿Qué es? Joterías o qué No, no Soy pura jotería Y claro que te puedo Hablar de muchísimos temas Dime tú Tienes un invitado Digno de Dime tú ¿Qué te han hablado Tus invitados pasados? No, pues Y mis respetos Para todos los que han venido Mis respetos Mis respetos Si ya tiraste a medio mundo Sí, ya se va Mis respetos No existe para No lo publiques Ahorita te acabando Eh, güey Lo puedes borrar Este no es el podcast Papá Porque en el podcast Sí me dijiste Bueno, Yair Para que le digas a Yair Yair Ay, silencia estas partes Quita estas partes Esto ya se envío Ya se quedó grabado Mira, yo no estoy hablando Mal de nadie Jamás he mencionado nombres Más que lo que pasó En CTV Y creo yo las cosas Como son Bueno, ahorita lo estoy diciendo En el podcast lo dijiste Y me pidiste silenciarlo ¿A qué no se puede silenciar? En el podcast lo dijo Yair Y Yair de ese tiempo Tenía miedo Ahorita si te toparas a Yair Se ha metido un ambiente Mucho más mierda Que lo que hay aquí Bueno Como para tener miedo En un medio No, te digo porque Tu amigo o tu novio No sé que sea Yair tuyo Mi creador Tu creador Bueno, pero para que le digas a Yair Que si manda a silenciar este pedo No porque está en vivo No, no, no vamos a silenciar nada Chiqui Creo yo que Ni que fuera música compa Para silenciar No Creo yo que el que está en este medio Tiene que saber Que crítica mala y positiva No son moneditas de oro Para caerle bien a todos Eso Ahorita que estaba hablando De banderas de México Y de Estados Unidos Y la chingada ¿Vino a Mamón? No, lo que iba a este Ah, ok Vino a mi memoria ¿Se acuerda compa? ¿Se acuerda Moro? El La tocada que tuvimos ahí En la chonita ¿Cómo se llama ahí? Sí, en la chonita En la chonita Que Era Día de la comunidad Día de la comunidad Algo así A lo mejor andaba Acá Mister, ¿no? ¿Dónde es la chonita? Porque Al lado de la tocada Pues no me tocó La verdad No soy mucho de salir Allá por el Club de Leones Más adelante En la tocada Al lado Allá por donde está La capilla de San Judas Yendo para Monterrey Pues no me ha tocado Sí me tocó Fíjase que gracias A Canal de Entretenimiento Me tocó grabar En la tocada En el 53 Muy buenas atenciones De parte de ambos dueños Eso Pero Hasta ahí Ahí fuimos a tocar Mi compa Moro y yo Su servilleta Este Y se puso Media intenso El asunto No sé si nos quiera Platicar o compartir Algo de lo que Nos invitaron a ese evento Es que era un evento De Un torneo de fútbol No sé qué Y era La clasura Saludos Saludos Terminaron el torneo Y iban a hacer un pario Pero no sabíamos Que también Esa era Un pario Era ya de comunidad Y cuenta que había de todo Había de todo público Pero más de ese rollo Es correcto Y ya nosotros Trastando ahí Pues ni modo que nos Echáramos por atrás Nosotros no sabíamos Ni dónde íbamos Llegamos Y había banderas De esa La bandera amarilla La multicolor Verde De esos colores Yo la neta Yo no conozco De ese rollo Como siempre digo Respeto a toda la gente Pero yo me saqué De donde Y a la madre Esa bandera Qué onda Y yo se me hace Que le pregunté Y usted me dijo No es que Esa raza Ah no pues está bien Pues entramos con todo Pues normal Pensamos Como si estuviéramos Acá en la cantina Al chile Y al principio Todo bien Pero pues empezaron A poner bien Pedes Bien castrosos Aítale Se puso Que hasta No recuerdo Pero Yo tuve que acabar antes Mi compa Se salió Nos dejó Es que la raza Estaba Pero por qué No sé No sé por qué No sé por qué De así No es que nosotros Habíamos canciones De grupo firme Sí Nos pedían Por ejemplo Ya superame Ya superame Y nosotros Nosotros traemos otro rollo Un triple diferente Nosotros traemos otro Cumplimos Cumplimos con nuestro show Pero Sí De ahí Como que se empezaron Que se empezaron a poner Que güey Que no sé qué Que no sé qué Y luego al último Nos dije Pues a Chuy y Mauricio Me chingue Sí Y nos quedamos ahí Y Chuy y Mauricio Con esa terminamos Y la raza Como que era ahí Acuérdate que Nos mentaron la madre Y luego ya Y la raza se prendió Pero ya O sea Se puso A lo que voy Que se puso Tenso la situación De veras Así estuvimos aquí De que nos aventaron Tecatazos Y la chingada Entonces la fue Peor que a mí Porque una vez Llegamos a una Digo Es una plática No quiero No, no Son pláticas Son anécdotas Son anécdotas Como músico Llegamos ahí Era Monterrey No me acuerdo Oye Que eran Feminazis O como feministas No sé Yo no sé Lo bueno que no hay mujeres Cómo se dice Cis Género Aquí ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso güey? ¿Qué es eso? Ahora está igual En modo puga ¿Qué se come eso? Luego les explico Porque las feminazis Me dan igual Doble moral de las mujeres Mira llegamos Y todas de rostras Fesejando el día de mujer Pero no queremos Esta canción De calibre 50 Que denigra a la mujer Quiero una calibre 80 Calibre 9 Y luego No, ¿qué estás diciendo Antes de que fuera Infantilmente interrumpido? Feminismo Que no querían Que cantara la de No eres mía Ni de nadie Que no querían Que tocaran de calibre 50 No, pero hay una No, la de Ni que tú eras tan buena Oye 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 Bueno, yo voy a mencionar Algo bien importante A ver, échale Ese día No es por acá Pero los que más No se posaban a poner Más violentonas Fueron las morras Es correcto Oye, no es por acá Estamos haciendo en nuestro Oye, oye, oye No, 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 no Pero así de huevos No, no Nada más nos dijeron ese creo que nos salvó compadre porque es que ese salón está con madre porque hay cuenta que es correcto para saludos al lado de la tocada se llama la chonita ese salón al chile está bien peor a mi en lo personal me gusta bastante porque donde toca el grupo es como un como un piso de cristal transparente es plástico lo que estás pisando de acuerdo que tú estás tocando y está la raza así abajo de ti los invitados y todo el rollo abajo de ti mira todo completamente transparente el escenario es transparente para que me entiendas y estás arriba y tú estás ahí en una placa el micrófono no toma el micrófono no toma no es que le iba a dar un trago a ver si jalaba wey ah ok creo que nos salvó esa parte de que estábamos arriba si subiéramos así a nivel se me hace que sí se me hace que sí nos avientan algo plan B el moro al chile ¿cuánto tiempo tocaron wey? hora y media la masa eterna la verdad yo diré como 40 minutos más o menos saludo porque es que se puso al chile fue una situación muy tensa ¿quién cantó entonces wey? que se cagó José Luis como fue Kofi como fue Kofi entre yo y él pues ahí nos la rifamos ahí nos la rifamos sacaron el evento sacamos el evento y nos aventamos ¿pero no vas a reír por vocalista? no pues yo por bien de todo no pues llaman cabrón igual más sí sí es que igual es más no bueno pues nosotros sacamos o sea no pasa nada pues el par de chiste mi compadre iba a ser el de la moto que se vergó entonces entonces sí estuvo estuvo tenso que fue un héroe que por cierto ¿tú qué opinas wey? del voto de la moto que vergó todas ay no pasen su OnlyFans por favor es lo único que puedo decir es que fíjate que las feministas son muy doble moral pero también una mujer y yo siempre he admirado a la mujer por eso el simple hecho de que uno de hombre que no quiere ser transexual o sea no quiere ser mujer pero se viste de mujer para que sepan de huevos desde el punto de acomodarte el chile con la ropa desde ahí ya es un pedo para uno de hombre el simple hecho de que una mujer te aguante cólicos te aguante nueve meses un bebé te aguante acoso porque realmente las mujeres son mucho más acosadas y te aguanten chingo de pedos se les entiende y no el problema es que ellas se van contra todos sino es irse contra todos es irse contra contra quien verdaderamente lo es pero lamentablemente méxico es machista y seguirá siendo machista desde el día uno hasta el día que se acabe la humanidad eso se merece un aplauso no un aplauso uno oye y la dice oye comentarios compare uno en especial un audio oye compare estoy viendo que sabroso está la crazy oye wey que sepan quien es es sobre la crazy a la madre ya tienes un fan que opino tengo muchísimos fans y no me veo más mujer porque todavía más de mujer ya pedos ya con tres tecates se les voltea la tortilla lo bueno de una es que una sigue siendo jota peda o bueno y sana en cambio los hombres mayatean después del tercer tecate que es mayatear el chiquillo que es mayatear wey el término mayate es un hombre heterosexual que se acuesta con jotos travestis o trans por dinero por cierta cantidad por suma cantidad y hay muchos en cada derecha hay desde 200 una bolsita de perico una bolsita de marihuanol dije marihuanol el que te sobas con el que te sobas ese se llama marihuanoide no es la pomada perdón que interrumpa alejandro álvarez sales el coffee nuestro requintista de oro dice es correcto no hombre enche coffee lo está viendo déjame se lo digo aquí en vivo y a todo color si ese canijo hay que decirle a las 3 de la tarde para que llegue a las 7 está igual que chiquillo pensé que no había quien superara al chiquillo no este se lo mete se lo mete se lo remete se está oyendo el compa coffee y que ya voy carnal y que ya voy en 15 minutos mano y esos 15 minutos 40 minutos una hora hijuepiño toca bien requintea chido no graviando requintea chido el canijo dice puros recuerdos de la leperada o que saludazos para toda la banda saludos el cuate moya saludos saludos para mi compa el cuate con la crematoria me habéis dicho al chile desde que la puse me enculé esa rola está ahí mamalona tú ni sabes y es tu amigo más moro pero es como el rap también te he dicho yo eso que es pura tambora no seas mamífero no conoces otro pinche género otra cosa es que me guste este pedo ya wey no todo es Kiko Saucedo wey ya un saludo para el viajado un saludo para el viejón para el tamborilero mayor que me debe un palomazo deja de tu el compa Miki la traía guardada aquí no saludo para el viejo no que no es todo eso no 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 se aceptan críticas no no para don Adrián también que formó parte de los don Adrián por ahí nos vi que nos está viendo también don Adrián saludos al viejón saludos al viejón saludos a tu profe saludos al profe el cuate saludos para el compa ¿quién es el cuate? el cuate Moya el cuate de Nuevo León Alejandro Moya Alejandro Moya es que casi no conozco la música regional mexicana de Caderita al menos que estén bien buenotes ala madre ala madre lo bueno que estoy gordi y panzón lo mismo no es lo mismo gordi y panzón debe de escuchar esta canción a ver no no fumar un chingo porque cuenta que es una mezcla de rapteño rap con norteño para que me entiendan un saludo para la raza de la crema para el taca y para el chavo saludos compañeros para toda la masa ¿son de Caderita? ¿son de Caderita? ¿la crematoria? sí aquí están ¿la crema y nata o qué? la crematoria ¿la crema y nata o qué? ¿la crema y nata o qué? el solo no hay pero es que comparte mi chico se le vive ya, perdón perdón pero son chavos ¿crematoria se llama? crematoria es un estudio de grabación de raperos ah, de raperos pero grabaron la cordón y quinto güey ah, sí bueno, o sea, se ve con madre ¿cuál grabamos ahí con madre? ya nunca había un estudio aquí en los veteranos también ¿no? en la veteranos hay otro y allá en las espigas en los encinos saludos para el compa Juanito también que es el que me graba actualmente saludos al compa Juanito armónico armónico de los lepes mi papá también dijo que mandara saludos para la Código de Colombia dale saludos saludos que se vuelvan a juntar hay que hablar con tu papá por favor le pongo una fotillo un videíto para que den sus experiencias de hace tiempo así es o sea, entonces reportade oye, ¿cómo le ha hablado? fíjate que ese reportade estaría chingón güey no grabeando 5 horas dame ¿qué dice? ¿quieres acabar mañana? dice este güey ¿cómo se llama? dices dame la madre por el cita no, no, pero la rola fumar un chingo fumar un chingo pero hablando de rolas no quiere cantar una acompañado de un intento de fara fara ese que el acordeonista no, es lo que es lo que haces no, es lo que es lo que haces no, no andamos preparados pero improvisamos oye, pinche risa arruendera que tengo discúlpenme todos los espectadores toda la raza que nos está viendo ahí, discúlpenme voy a extrañar cuando me falte esa risa dale ya me quieres correr ¿ya me quieres correr o qué? ¡ah! ¡ah! la madre no, no, una vez es que no ¡ay! es que tengo jale con los tamborillanos puede que puede pasar no, no, está bueno saluditos Juanón saluditos viejo saludos bien en Estados Unidos saludos 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 en el jale este hello Estados Unidos saludos raza que no se nos pase ni un comentario porque hay raza sentida de que nunca me saludaron pues si quieres ahorita hacemos un un paréntesis para leer comentarios ¿cuáles sonotamos? ¿hay una tres bélicas o no güey? la Pipo y el dos saludos para el para el Alan el de la batería el que anda tocando la batería el gas Alan saludos 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 ahorita va a empezar saludos no, sí güey porque ya acabando el live del pasado si vi comentarios eso no lo leímos compadre pues es que sí es correcto una disculpa pero ahorita hacemos un paréntesis para leer todos sus buenos y bonitos comentarios nos picamos con los invitados es que no, es que casi no es que es que no saben ni qué hacer estos muchachos o sea no traen ni un ni una idea de lo que van a hacer compadre me voy a poder hacer retos lo improvisado lo improvisado es mejor no chiquis se están pisando todos parecen programas de multimedia corriendo eso y barato pues también güey de multimedia si tú untas güey no hable no hablemos de muertos ya no existe ese canal ya no existe ese canal no, está bueno no, pero pues cada quien dice aquí tengo un tío que por las noches me hace tocamientos es normal dependiendo dependiendo si te gusta pues que le siga sino que lo reporte con su jefa es que mira en Monterrey es muy común el incesto entonces no creo que ya son palabras mayores güey no, es normal o sea estamos en la semana más santa pero aquí santa nada más las monjas y si acaso porque ellos también se avientan ahí una veliquilla eso chingona no, pues usted me va a hacer el bueno que cante la de Tulum que cante la de Tulum de Chavi ¿Quién es Chavi? Chave Alonso están pidiendo la del grupo Marran ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Eso para la canción su divina! ¡Ay, mero, mero! ¡Ay, mero, mero! ¡Mira! ¡Ay, mero, mero, mero! ¡No te van a... Yo te sigo en radio ¿Eh? ¿Tú sabes el repertorio que tienen ustedes más o menos? ¿Cuál? Así... Porque si tocamos eso en los cantinos va a Chavi Mauricio Sí, Chavi Mauricio el ayudante el centenario Si quiere cántale a Chavi Mauricio ahí le doyó Cante la acapella participa él ¿El que reque? ¿El que reque? ¿Pues darle el que reque? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No, pero que le cante mi compadre un tiempo fui campesino un tiempo fui campesino y desde muy niño y desde muy niño pero la vida es curiosa pero la vida es curiosa la vida es curiosa hoy soy poderoso cambiando la tonada y mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas y por Zacatecas por muchos otros lugares allá por Nogales también cadereita y échale compadre A requintar de todo 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 Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que toquen los lepes Para estar alegre Puro bajo loche Eso no se baila, che Y esa cárcel de Durango Hacía algunos años Fui su prisionero Eso Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Cantando Ya me despido Del rancho querido Que me vio abracer Y ese rancho de La Palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Eso Ahí quedó Oiga, esto es en vivo Que canta uno de los cadetes Ah, cadetes Sí ¿Cuál es la buena Mi papá de ti? Las tres tumbas Los dos amigos ¿Cuál traes? Los dos amigos Dijo Ay, ¿cuáles? Y salieron de madrugada Se oía Se oía el canto De los gallos Y van A hacer dos jornadas Al lomo De esos caballos La fiesta Se celebraba En el rancho Del pitayo Su padre Le dio un consejo Cuando a partir Se aprestaban Cuide muy bien El pellejo Porque la vida Se acaba En las palabras Del viejo Los tres hermanos Pensaban Eso Y Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando Nos vamos Nos vamos A divertir Ahí fue eso Y ahí se le compare La música ¿Eso? Así se le dijo Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Y ellos no la prescindieron Y ellos no la prescindieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Y ellos no la prescindieron Y ellos no la prescindieron Y ellos no la prescindieron Eran muchos los rivales Cuando los acos a los demás Que no la prescindieron Y ellos no la prescindieron Y eso no la prescindieron Y ellos no la prescindieron gracias a pesar de que su trip es como que tumbadón veá bélico también se avienta de las norteñas trae una canción de desde acá de amor o de zambor de luís y culán junio la de tu desprecio es una de las primeras cuando cuando comencé mis primeros am mis primeros pininos con el venía bajando el cerro para estar en el barrio de la cantina nada más compadre nos aventábamos y está la raza emprendida y también la de la mesera compadre el nulo fondo ah me puras caras también también pero no me digo lo que te han apagado es que no me veo nada nada no te falta nada es que me siento en la cantina no yo no sé cantinera que te pasa pero también aprovechando verdad soy mamona pero quiero felicitar a este rapero porque me tocó tener varios rapidos en el programa que usan puro optotune en sus canciones grabadas por youtube no lo conocía no tenía el gusto de conocerlo pero mi respeto porque la mayoría de los raperos es puro optotune y puro cantar por encima de la pista mi compadre formó un proyectazo los lepes del río ahí hay vídeos en youtube muy chingones las letras aparte compone súper chingón en las cantinas puros tinacos rotoplas y en otros puros chicas marcianas pero no nos aprendieron al chiquillo hombre saludo no se responde le dan comentarios güey yo no quiero compadre bueno pues me los aviento que y dónde fue el último que dijo los comentarios los comentarios los comentarios ay yo también quiero que me los aviente a la madre es que no vino chiquillo el chiquillo todo el entre de los comentarios vamos a empezar el cual fue el último que leyeron ahí bueno por eso coordínense somos como las chicas vamos 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 a empezar con el señorón mi compadre van pisquivel dice yo te cuando estamos hablando de lo del amor creo dice yo también soy bien amoroso y bien para eso pregunté está leyendo el tercer versículo del primer capítulo saludos para todos aquí estamos pilas viendo el programa gracias compadre saludos saludos a todos mis amigos gay sin tope tengo muchos y hasta primos y nunca les hacemos el feo ni menos son amigos y gente abrazos eso es así es es como debe ser respetar y mi compadre johnny johnny rodríguez hoy el programa saludos aleja mi compadre el cuate alejandro moya nos manda unas manitas pegaditas y unos abrazos digo saludos mi compadre ángel muy acabado también lo está viendo por ahí el programa saludos muchas gracias por estarnos viendo roble m salazar dice saludos y bendiciones a todos saludos a roble m salazar y luego luís enrique la mantequilla alvarez dice eeuu le mete dos goles a méxico pero mañana méxico le va a meter 200 mojados a eeuu no más que nada cocodrilos porque mi compadre vampy otra vez tu comentario aquí dice ya se me va a acabar la pila del cero a la a la burger manden saludos a todos ah bueno ya es que mi compadre se brincó el sí trabaja mañana miguel no pierna frieguez o sea nosotros estamos de huevones no 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 andes embarrando gente mi favor eh beto rocha mi compadre beto rocha está viendo el programa saludos a mi comparito beto rocha saludos hasta la lazaro lazaro cárdenas eso que comente saludos que es correcto una pregunta que tenga aquí para el compadre moro para los invitados para la camarada crazy lee también traigo el tarot te lo voy a leer a ti quiero que me la partes no te gusta no te gusta no es referente a tu programa vamos a ver si hay problemas o algo aquí porque pero sí pero sí percibo energías muy negativas vamos a ver no se van a ver las cartas porque tenemos un pinche saludarje de hondo grabando pendejo si no me costó caca si me marca éxito pero me marca que hay alguien que no encaja me marca muchísimo éxito mira están controlando sus problemas su éxito y todo lo demás que pueda por venir pero este número aquí no encaja una pregunta no inventó como mi pregunta para ustedes cómo le hacen para sentirse músicos de cinco estrellas cuando son unos simples para para y tamborileros está igual y los y lo que sea por eso no gracias yo hago otras cosas a la gente le gusta a la gente le gusta yo hago lo que quiero me lo quito el señor clemente solís no puede ser uno tú solo que verga no gracias ya ya hice lo que tenía que hacer ya si me marca éxito esto es éxito rotundo aquí puede haber problemas por culpa de la novia de alguna persona a quien le pega no siento que va a salir alguien del programa por por esas razones por sus toxicidades no sé si sea su mamá o su novia pero sí porque hay una mujer sí me marca una mujer y esto un poco de envidias de roces de conflictos de alejamiento de las del programa pero va bien solamente hay alguien que no encaja y que puede hacer problemas no me marca mucho ahora sí que literal compadre te la dejó enterrada no te contienes güey probablemente sea el que más relevancia tiene en los programas es el que no encaja ahí quiere robar hay mucha guerra de protagonismo mucho protagonismo dos están en acuerdo y aquí marca muchísimo desacuerdo con este centrado o sea la verdad el programa pinta para bien solo tienen que tener algún algo algo delineamiento si me lo va a marcar justamente falta muchísima coordinación todo esto es problema y me los marcó los tres seguidos cuando me refiero un poco más a que el futuro no me estás quemando mis fallas güey no no es la verdad o sea la verdad ya metiéndonos en lo de organización y todo esto se ve mucho desorden pues que es madre o no uuuh así es pero sí un grito de lo un grito de lo ya pero nada más se pone a ver el celular ahí está güey espérate es que va a mandar saludo güey va a mandar saludo no soy yo no soy yo bueno ahorita seguimos leyendo comentarios en el último que nos quedamos a ver a ver güey es que le mando saludos a big moro güey a ver pues le compadre juan alvarez mi compadre juanón dice el big moro representando cadereza en la rola de estilo gangsta saludos carnal respeto así no no compadre oiga mi compadre me conoce que andamos en pañales yo creo oiga señor moro usted no ha participado en esos concursos de rap que trae el muchachito este creo que se llama eddie no usted ya se siente en otro nivel la generación nueva realmente le ha tocado escuchar a estos voy a voy a hacer las preguntas yo porque nunca no existe ninguna pregunta y qué hueva que no nos des ya ha visto los nuevos talentos como los recibe alguien con futuro porque la verdad si muchos que como que la verdad mucha gente nos metemos al medio mucha gente se mete al medio por atención y por amor por amor del público pero usted ve a alguien de los nuevos talentos estoy haciendo sangre vieja es alguien que te gustaría padrinar para impulsar un chingo de talento oculto aquí y como dices tú los engreídos y los más callados son los que te dejan sorprendido como quien ve así a futuro en las grandes líneas porque sabemos que cadereita no tiene muchos famosos destacables en méxico entonces necesitamos alguien que ya no represente de plano porque bueno de excepción verdad y que contarlo pues no mario de topaz el cantante como que no hay no mira fíjate que que aquí como tal un min respetos pero casi no en la república mexicana a lo mejor me hemos ido por la adictiva pero ya no al igual que como un sonido suramérica ahora decirlo hemos visto pero así como memo no la verdad memo creo que es el más famoso la verdad la mitad de la fama de la trayectoria creo que claro que sí pero creo no es todo trayectoria es tener un carisma una gracia encontrar el señorón que comentaba el buen dúo con joan sebastián ha tocado con cuando es que a la mujer está hasta creo que con don cornelio reina que para descanse y también alcanzó a tocar el viejón es que esto creo que va a grabar la de mil noches no si no me recuerdo si no me equivoco hablando de rapero hace poquito de rapero no está hablando de general hablando de rapero es que es que no especificó la pregunta tercero así se llama el vato a kiro yo no yo no conozco así yo no yo no conozco a los demás pero ese es un hombre pero si a lo que me refiero que si hay artistas nada más que está en que se la crean y que salgan de kiva es mucho cuenta mucho la seguridad de ti mismo nadie se vendría a vestirse de mujer y ponerse aquí enfrente de una cámara la verdad hay mucho pero ahorita la verdad y creo ya voy a hablar un poco más del tema de la jetería y todo este aspecto del medio porque estaba en todo tipo de medios ahorita ya irme hizo que me metiera a la lucha libre y es un ambiente súper mierdero no se metan al ambiente de la lucha libre vívanla desde afuera desde adentro mejor calladitos sabe mi compa garza alan dice yo nunca me pierdo un programa del compa mickey muchas gracias no me amo compa mickey no va a decir mi compa compa cuella me dice que no estoy copiando no no es el programa de pisteando con miguel musiquete es correcto el compa mickey saludos para los dos y luego qué la verdad tanto en el medio en el medio artístico hoy por hoy en el medio de la lucha libre en el medio de los trabajos avanza el ambiscón avanza el mayate y avanza el que le quiera dar cuerpo al patrono a los dirigentes no triunfa el que tiene palancas pues literal el que jala las palancas porque porque creen que hay mucho sin talento en los programas de chabana porque pues que les diré tienen mucho palanca de dónde salen sus nombres artísticos tanto big moro y crazy lee fíjate le preguntarse primero a él claro tiene la palabra bueno no pues big moros como ese es un nombre artístico y yo lo me gustó que me dijeron así yo me lo puse pues porque no tenía uno y vi que es porque yo soy seguidor de big boy incluso de notorios viají también un raperos big tenía que llevarlo y moro pues porque estoy moreno y es una forma de decirle los moros para no decirles proyectos y así me quedé con eso ya se vieron me conocieron y así todo y ya ya si te lo cambian pues ya no porque ya te ubican materiales con otros como se puede decir otros otros sobrenombres como como otro de que ya iba otro alias pero la gente no 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 reacciona igual o sea big moro o el lepez del río bueno bueno esa es mi duda o sea tú aparte de estar con lepez del río tienes tu proyecto aparte como big moro si lo que pasa que big moro siempre es el urbano lo que ha salido urbano cuando llegó la izquierda proponemos a proponerme un proyecto regional pues dije voy a separar las cosas no voy a hacer una agrupación aparte para los corridos no eres big moro y si no todavía no viene aceptación yo canto yo canto no me pedo pero así me dicen moro en la esperada así es pero me refiero que es un proyecto aparte es un proyecto con agrupación es correcto o sea no has aventado tumbado regional como moro solista sí sí lo he hecho pero te digo no como quiera poner lepe del río es una escenita mínimo no tanto pero me compare pues es de respeto los músicos que estábamos en turno este se hizo una una discusión algo grave es correcto si yo salí embarrado pero pues a la madre y le seguimos echándole talacha y ahora más este pues buscar nuevos nuevos talentos que el iphone entró ya mi compa cofi es correcto mientras no cambian ustedes dos está en la base aquí mi compa muro es el bueno profesional me arrastró a la ola pero pues él ya yo ahora sí lo que hago decir que fue el que me mantení firme yo buscaba a gente así carnal de que iban de que tuvieran que estuvieran iniciando por el por el y yo andaba apenas en mis primeros pinos en el 2020 es igual esto todavía no buscaba algo perfecto que me buscaba nada más las ganas para la disciplina de la gente tampoco yo tampoco estaba hasta la fecha no considero que cante al cien al cien pero yo también mis cantados no eran pues eran no eran tan naturales para agarrar mi estilo estamos para apoyarnos compadre ni yo tampoco o sea sigue firme que no mueras de pera mucho éxito gracias a charles bueno a ti yo te pregunté el nombre y aunque no me vale madre que haría en todos los aspectos la crazy lee si fuera alcaldesa de cadreita ahora le cae no qué no qué haría la verdad es es muy difícil hablar de una región como tal verdad el primer no no cállese el hocico mira creo creo yo que no han entendido ni tú ni el niño del sombrero que los protagonistas aquí somos nosotros verdad bueno ustedes son unos extras del programa si entienden eso si captan entiéndanlo a los que nos invitaron son a nosotros la gente quiere saber de nosotros si no hagan un programa suyo siempre y me vale madre como tía como tú hay muchos y me los paso por aquí a todos qué haría en cadereita yo no comenté nada mira yo creo que principalmente seguridad de poder salir sin qué y es que como se los digo porque la verdad hablar de esos temas es muy delicado entonces que después simplemente seguridad actividades recreativas para la familia porque creo de repente carecemos ahorita me voy a aventar un bate y creo que los únicos que están trabajando en eso son aquí sobre la carretera rinosa el salón de eventos de villa que está haciendo eventos para toda la familia de ahí para allá pues carecemos un poquito de lugares recreativos o lugares a donde ir va a tapar los baches la verdad no nada más por donde camina el alcalde sino todos los que hay y hacer que mi principal principalmente y creo yo es algo que le falta hacer que mi equipo de trabajo tenga la humildad suficiente para caminar por las calles escuchando las verdaderas carencias de la gente y que no estén sentados en una oficina sin entender a nadie o anden paseando en las carros y las camionetas no la verdad no la putería la putería no ocupamos no ocupamos ni table ni nada los mayates solo llegan a messenger cuando ocupan dinero cuando ocupan droga yo salí de la mente de una de una persona muy creativa que me creo y que me hizo poderosa para enfrentarme a pendejitos como este y que es vinculo porque me pide que ya no fíjate que ya no pero es que la verdad tú no sabes o sea tú como mira para empezar ese día ni lo supiste entrevistar me dijo haces un podcast y no sabe ni entrevistar o sea discúlpame rey pero consumes el producto que vas a comer si no tuve buenas preguntas no es cierto te faltó muchísimo de la vida y ahí hablaste de lo más de arriba ya 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 porque ando ando bien ocupado que no sé que mañana voy a jotear y no sé qué mamá me vale madre lo que vas a hacer unos trabajan otros van a jotear no sé no no es cierto rey no es cierto verga está criticando a tú qué opinas bueno de posar raza que apoya a talentos nuevos en general no sé alguna opinión que tengas has apoyado a alguien que vaya empezando en todo ámbito bueno pues sí con algún consejo que sea no monetariamente pero un consejo de grabación de composición o conectarlo con alguien que realmente tenga los medios es un apoyo también considero hay que apoyar porque verbalmente también y morales también es válido es un apoyo pues sí así es acá mi compadre tú sin decir nombres tú andas explicando a alguien como josé luís que sí se dice nombres pero ya el último tú andas criticando a gente que apoya a los nuevos a ver repítelo aquí güey que 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 mira te voy a decir algo y creo que que tú dices que ese apoyo no que nomás no y tú qué has hecho güey por apoyar ahí voy ahí voy cállate los chicos ya ya entendí tu pregunta ya entendí tu pregunta mira creo yo que no sabes ni siquiera el hecho del manejo del programa en donde estaba esa sección llamada los más vibrosos donde se habló de ese tema que no la verdad mira fíjate que a mí literalmente me vale madre lo que apoyen o no apoyen yo solamente lo único que pido es que se apoye realmente a los talentos sacándolos de aquí porque venir a localear no es bonito o sea cualquiera puede venir a ser local y como bien dice una frase nadie no es rey en su propia tierra o sea nadie no es profeta en su tierra entonces sáquenlo para afuera y eso es el apoyo que se merecen los músicos que he hecho yo para apoyar pues la verdad nada ser sincera con ellos y decirles que la están cagando porque muy pocos van a escuchar esos comentarios de la gente y creo yo son los comentarios más importantes que debes de tener cuando empieces tu carrera antes de que los comentarios buenos porque los comentarios buenos te elevan al cielo cuando no lo estás todavía listo ok quien critica más ya ir o la crisis es que los dos los dos pero te lo voy a decir como tal yo ayudé a ir a que saliera del miedo de hablar de las cosas porque no debe tener miedo a hablar uno para empezar hay un algo que se llama derecho a la libertad de expresión que la gente que está en el medio porque finalmente lo vuelvo a recalcar desde que alguien te vende unos tacos desde el que alguien te te toca en tu fiesta desde que alguien te ofrece unos platos una tienda algo ya está haciendo un medio público y te están consumiendo las demás personas si alguien está pagando por tus servicios puede opinar de ellos si son malos pero hay mucha gente que no quiere las críticas negativas porque son unas mamitas y unos jotos más que uno a usted les han dado críticas negativas bueno constructivas no negativas es que hay una cosa es crítica y otras cosas bien a qué te refieres tú de todo tipo es que realmente gente que no sabe criticar bien no sabe dirigirse a las personas en su tiempo oye a ustedes ánimo ánimo pues mira yo este la verdad he recibido muy muy poca o sea para que te he dicho mentira y a vida hay uno que otro comentario pero como me dijeron ustedes en su momento en la raza que me estaba apoyando en esto esta poca carrera que tengo en la música me ayudaron a como que a recibir la crítica como como constructiva o sea como para mejorar entonces pues yo a las acepto todas digo no he tenido muchas pero las pocas que he tenido pues las hago como para mejorar y pues me ha estado sirviendo que pues de ahí parto para para no cagarla más adelante o sea las tomas bien entonces si yo se las tomo bien te digo han sido pocas pero esas pocas que he recibido pues no las agarro así como que con rencor ni nada de que no pasa nada todo eso 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 acá me compare la sentida no puedo decir nada porque se siente no acá para de cuándo qué te han dicho cuándo me ha sentido no él me ha sentido o no ya ves ya se sintió no es que lo digo vaya es parte como que de mi de mi ser el de decir eh nada más me hace que la chingada y yo sé que es puro pedo o sea es como cómo te puedo decir cómo lo puedo resumir es como que tiras el gancho y lo sacas no sé si me entiendes o sea vente a la piedra y esconde la mano no 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 mames no mames esas son otras esas son otras cosas no se da cuenta que es una forma de de expresarme de decirte eh no mames güey que la chingada como ahorita que no sé qué que esto pero pues es puro pedo es correcto como un juego vayas es correcto ándale ya o sea es un juego o sea yo te tú me dices lo que tú ahorita me dijiste o crítica o lo que sea y yo eh nada o sea te sigo el juego vayas pero es jugando o sea pero si te ha criticado eh pues más que nada ah mamón mira ves mira ves como ahí ah mamón no está bien no ves que no no sé cómo explicarlo cabezón cabezón ¿qué? al chiquio no me lo ofenda sí sí perdón al chiquio pero no mira yo la crítica que he recibido eh puedo decir lo que es en la cantada en la cantada de 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 que dos tres ahí que que no que no eh dice que le avientes a tu hermano jajaja más en la cantada en la cantada de que nada dos que tres hay nada pinche vato que no canta que la chingada compara ni yo estoy diciendo que yo canto yo no canto es un gusto que yo tengo es correcto entonces pero la gente bueno hablando generalmente de eventos ni uno me ha dicho era mami we cantas bien culero dedícate a otra cosa al contrario compare 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 y la gente me sigue hablando nos sigue contratando seguimos yendo a diferentes eventos de ellos siempre damos lo mejor el chiste es que yo y mis músicos el saludos ahí para mis músicos compa angelita compa angelita compa abran y don adrián saludos para ellos también mi compare mickey que hemos andado jalando mi compare mis inicios mis inicios mis inicios de tambora fue con el compa mickey fue que puede ser que me impulsó a agarrar este pues este género que pues también me gusta mucho entonces pues es como todo de que de repente las tonadas que la ahorita garza con centenario y a la chingada revuelve la tonada de revés como todo andas en la pendeja andas tragando rebanadas de camote se acuerda cuando tocábamos en la nueva eh que no quiso decir se acuerda cuando tocábamos en la nueva era ajá pues si ahí nos hicimos músicos yo creo que si yo creo que buen que buen que buen tema sacaste pero nos hicieron músicos bien aguantar bar aguantar la crítica como ellos porque ahí la raza la presión y acabamos bien felices porque se cumplía la misión las primeras veces íbamos y ya después nos metíamos en el gusto de la raza o la raza pues es que la raza anda bien peda entonces sí es correcto pero ahí yo creo que sí fue ahí fue lo más que bueno como me acuerdas tú de cuando fuimos a santa isabel de la hora acá entonces entonces ahorita no me acordaba porque se la está puñeteando en vivo que bueno no 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 yo digo que de tocar la tambora no 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 fíjese como una alburea las señas la verdad no entonces ahí creo que es donde uno verdaderamente ahora sí que como se como se dice amas a dios en tierra ajena algo así o sea estaba muy es una tensión muy pesada porque pues es puro borrachón pero qué vido pero está chido yo creo que eso es correcto te tuyes los vatos te van a comer te van a comer y te van a sacar el chiste es de que chingues depende sea el último instrumento que estés tocando tambora acordeón guitarra bass tuba la chingada batería la otra trompetina y la raza ya seguía pidiendo ya se van otra hora la raza pedía y le damos otra hora entonces pues todo eso pues está chido y yo creo que ahí qué buena nota o paréntesis por recuerdo también me imagino por moro has pasado por eso de las críticas porque te vencaste a señor claro yo me acuerdo mi compadre yo tengo un un disco autografiado de manicomio puga puga no deja hablar a nadie la verdad ya háganle su ponte la verdad lo mira el muchacho de al lado y es como ya cállate el ciclo o sea hay chingo de programas para hablar y no deja hablar a nadie en los demás programas puedes seguir contando oye si la verdad mickey no tiene cotorreo está súper forzado si no te pregunto no hablas yo puedo decir lo que yo quiera para eso me invitaste dale 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 claro que si seguimos así que nos estaba el que sigue el que sigue ya no sabes ni que pedo mi compadre moro yo le pregunté algo y tú ni cuenta la verdad creo que ha llegado a la sección de un chistecito ¿no? ¿quién está el chiste? ay mira fíjate no 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 qué manera tan natural de meter las secciones no lo hice a propósito no qué manera tan natural de meter las secciones no no yo ahí tengo un chiste güey a ver pero el chiste el chiste me lo puedes aventar a mí por favor no he tenido nada y tengo tres litros ahí de qué a la barra yo de qué a ver ya ganchaste después de tres años eso sí me interesa hazte para acá mira dice hay una vez güey como si sea un vato tartamudo que quería ser militar y pusieron un cartelón no para los siguientes militares acá en la reunión en tal parte no si dice el tartamudo voy para allá no y dice buenas tardes y dice buenas tardes y dice ¿qué les ofrece? no es que vi el cartelón de que para ser militar es verdad a la verga ese es el tartamudo es que vi el cartelón para ser militar y dice ah sí claro dice nomás déjame voy con el general o el otro general no va el vato y dice ¿qué crees? hay un tartamudo afuera que quiere ser militar güey y dice a la verga y pues ¿qué le ponemos? no pues pon lo que tú quieras no sí no y dice no para la primera prueba te vamos a poner a nadar con tiburones y dice no eso está bien bien culero dice y dice no pues es que bueno te vamos a poner a aventar aventar todo un avión pero con paracaídas y lo vas a abrir no dice no sí cómo no pues bueno dice no te espero aquí mañana a las 5 de la mañana no está bien se va y a las para ser exacto llegó ahí a las 4 55 de la mañana o sea bien puntual fíjate tenía el reloj o sea él estuvo en el momento era el chiquillo que era el chiquillo que ah no el chiquillo no puntual de amargo llegamos a las 3 4 55 y luego sale el general y se levanta y dice a la verga está este aquí y dice no ni pedo y dice buenas tardes y dice buenos días y dice ya estoy aquí y no sí también vente y ya se lo llevan en la avioneta y lo sube va para arriba y le ponen el chalet ¿cómo se llama? el paracaídas y dice mira te vas a aventar cierta altura tú vas a te vas a aventar y vas a contar 1 2 3 4 5 6 y al 7 tú le calas y lo abres y dice ok y dice no van para arriba y se avienta y dice dale 1 2 3 y va y va y lo ve y que va bajando bajando un chingo y pasa la verga rebota con el piso y dice a la verga este se partió su madre no se baja la avioneta y dice ¿qué traes? ¿qué te pasó? ¿estás bien? 7 ya 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 estaba embarrado en el piso para cuando llegó el 7 no chiquillo ¿qué contando? lo que compara es esa cuñada le voy a verga mi compara Eddie por ahí oí que traía una adivinanza no sé qué a ver este blanco este blanco lo pintaste porque eres blanco ¿qué ha habido? ¿saben a dónde va Batman de vacaciones? no no Batman Mazatlán no 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 mamá así se sube con la adivinanza puñeta puro mamá va a Tijuana está bien está bueno está bueno está bueno va en una camioneta va un mexicano un hondureño un salvadoreño ¿quién va manejando? no pues el mexicano por pendejo ¿quién más? no no hay que ver no pues igual el mexicano la migra oye acaba de comentar mi amor qué bueno que anda por aquí que no soy el micro de Eddy dice Marcos Treviño besitos Marcos Treviño es mi compare de Eddy que no sé ah el del corrido mi compare Marcos es el del corrido el bocalista de alterados mejor nada que te estaba chuleando y que no sé qué yo le tengo una canción pero no trae ni corridos imagínate que no trae la de muchacho pobre por eso te dije pon la bocina con Bluetooth no no pero para él no sabemos si es corrido o será canción de Desamor no sé ¿qué va a opinar wey? bueno si opinas si está mi compare ahí a ver que comente mi cabello pobre es corrido o no que es corrido ah sí sí vi fíjate cállate los chicos bueno perdón que lo interrumpa el invitado pero yo hice mis propias encuestas con raza de un servidor y todos me dijeron corrido todos ya va a empezar Marcos ahorita se va a querer unir no wey pero no somos músicos wey es corrido también es que habla de una vivencia propia mi compare Moro aquí presente ah Moro sí mi compare Moro no porque se me está durmiendo mi compare ¿qué pedo? para usted la canción de mi caballo pobre es corrido o qué es es corrido o es canción caballo pobre eso es igual pues es un corrido valseado corrido valseadito pero para usted es un corrido sí valseadito ahí está Marcos compa Marcos como un vals un corrido valseado yo siento que es como un autocorrido porque lo cantas tú mismo de lo que te pasó a ti autocorrido no está bueno eso no encaja a mí háblenme de Gloria Trevi esas mamadas de los corridos que nada más cantan así bonito o sea no va y bonita acuérdate cuando te puse el trapo en la cabeza wey y me solté el pinche trapo así cantaba tú ándale yo así cantaba oye que chulo está comentarios comentarios por ahí no ya no hay comentarios ah mira ¿qué es lo que te enoja a ti de la gente wey? estás tirando pura mierda wey ¿qué es lo que te en puta de la gente? a ver ¿qué es lo que me ojo? cállate de los cinco mijos si no vas tu programa a cantar en los eventos cante la canción de la Gilbertona que pa' descanse ahí se me atravesó un tiktok no esa no es otra ahorita me acuerdo ya comentó ahí el compa Marcos dice yo no me gancho ese día andaba pedo o sea le anda echando la culpa al alcohol el chiquillo también le echa la culpa al alcohol pero pues es foto también bueno quiero mandar saluditos a mi compadre mi compadre Pedro Martínez que nos está viendo también por ahí mi compadre Danny Benzor te comente por mandar saludos si comente por favor un saludo a un Danny Benzor camarada Danny Benzor por eso yo Danny Benzor Alex El Chaggy eso mi compadre Marzo Lima saludos hasta Houston Texas compadre ahí si me puede poner un comentario se lo agradecería bastante aquí para toda la raza para el primo Saúl Saúl Puga saludos dice ahí lo está viendo también ahí el primo un saludo para el compadre Hernán saludos con mucho respeto para el viejón saludos ahí para el compadre Hernán este manager de los lepes eso a ver no échale ya 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 lo pagué ya para Nery Rodríguez que nos está viendo saludos 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 oye ahorita también quiero mandar un saludo para Elba que nos está ah bueno nos está viendo ah pues siguen interrumpiendo yo ya hice la pregunta siguen interrumpiendo a ver que pregunta metaste se abstiene la comadre nada porque diga se abstiene de contestar porque tal mande la salud y se queja claro que respeto cada quien quiere protagonismo la verdad yo ya lo tuve en su momento ahí va a ir otro programa y nos va a tirar mierda que no volvemos ver ahora hasta me están dando peñas casos que es la conversación mira yo las cosas directas y por eso me sacan de los canales por decir las cosas de frente pero la verdad que me caga de la gente el que no sean profesionales y éticos cuando dicen tener años en el medio el que no sean honestos el que aparenten ser lo que no son porque la verdad si hay muchísima gente que da una cara en redes y otra cara total cuando te los topas de frente sobre todo como la crazy me caga el antiprofesionalismo y la antietica la verdad es nefasto que digan que tienen 10, 20, 30 años en el medio y no sepan de esto realmente lo que es no pero con la gente normal güey o sea en general no es que sepan esto la hipocresía la gente asustada me recaga porque creo yo que los hijos no vienen del espíritu santo si tienes hijos es porque ya te cogiste eso alguien y hay muchas señoras asustadas que la neta así dan huevita la verdad dan pena me caga la gente asustada el mundo se hizo para vivir para coger para fumar para tomar para beber para encuerarse y para hacer de todo finalmente nos vamos a morir de algo entonces ustedes hagan todo me acabo de quedar en shock todo eso para mí es nuevo quiero mandarles saludos a la señora ludi rodríguez aficionada de la lucha libre y muy buenota la señora la verdad yo la veo en fotos porque de repente me meto al perfil yo no uso mi página la verdad la mando a la chingada tengo como 400 likes pero me vale madre me meto al perfil de ir a checar las conversaciones por si le llegan quemazones así luego yo las platico y veo a la señora ludi y ella caderita ya quisieran muchas viejas de 20 años que van a la zumba y luego se suman 10 tacos y luego van a las fiestas nada más a ver que les dan de tragar las culeras y todavía critican que si les dan tacos a ver mira voy a voy a referirme a este tema que bueno que sale muy natural esto es meter las cosas naturales no como ahorita el vato que quería meterme a huevo chistes estábamos hablando yo no he contado chistes yo todavía no cuento chistes pero esto a la gente le da risa los chistes no estamos en el programa del burro queremos más ni la ensalada de chistes ni nada de eso si no traigan una madre para pegarles a los que caen con el chiste aburrido yo no he contado chistes por eso no digo nada yo no he contado chistes ya 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 tuviste tu momento un zurdazo viejo no es que o sea ya calma la güey ocupa esta oh pues es Marcos o chiquillo quien es Marcos ah por favor compa Marcos compa Marcos dile que mi caballo pobre es un corrido por favor que te puedo decir mi caballo pobre al igual que suyo oye me da muchísima risa a estas niñas que le juegan a hacer la feed subiendo fotos en la zumba y subiendo fotos con la ropa deportiva pero no dejan de tragar o sea nenas la dieta es parte importante de estar bien físicamente miren no 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 mi respeto es para mi futura suegra mi respeto mi respeto eso es para mi futura suegra pero que te puedo decir si hay muchas niñas hoy en día que le juegan a eso la verdad el chiste es dejar de comer también o sea van a a las fiestas y piden doble plato y doble chili dog y luego van a las mesas van a las mesas de postres y se atascan de todo o sea dejen de tragar hijas apliquen la dieta de cerrar el hocico no eso es un tip verdad es un tip o si no apliquen la de chupar hielo todo el tiempo así adelgazan porque adelgazan quien se hizo tanto daño a la verdad me hizo Marcos 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 me ocupo de reparar el daño gracias de nada no soy Jair pendejo diferencia es como decir que tú eres Cornelio Vega te queda grande a la madre también háganle así como que a a a oye pues yo tengo una pregunta para para mi compadre Big Moro no sé si le has dicho en el podcast porque la verdad no lo he visto todavía completo ah no ya la cagué es que yo quiero mi momento dijo aquel quiere otro momento pobre pobre del Moro lo están dejando muy al lado por culpa de puta no es que está agüita mi compa no pues usted mismo quiere expresarse de algo si pero ya no se le olvidó oye ya anda ya anda el marco aquí yo no imito ni quiero ser Cornelio nadie dijo es una comparación relativamente que no entendiste y eso que yo lo dije hablado imagínate imagínate si hubiera comentado se hubiera visto más pendejo te quiero decir que por más que grabes videos no eres nadie todavía te está te está mira chiqui es que yo te puedo levantar pero tú solito te pusiste de pecho entonces ya no te puedo levantar saludos de Baja California saludos alessandro del pierdo saludos 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 la pregunta era de dónde o cómo nace esa fusión o esos pensamientos para componer un corrido para componer de dónde nace esa inspiración es una pregunta fíjate que me pasó algo bien curioso porque yo empecé a componer corridos a raíz de que vi una vez a Lalo Mora ahí en el Oxxo ok vi a Lalo Mora pero en cuál el Oxxo hay que decir el Oxxo Macalli eso ese es famosísimo correcto y lo vi carnal y yo lo quería saludar interrumpo 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 qué pregunta tan más pendeja acabas de hacer la verdad y eso que no sé el tema pues obviamente verdad o sea de dónde sale un corrido de la vivencia que tiene alguien el corrido de Juanito pues es de Juanito verdad inspirada en una persona no de dónde sale no sé de dónde nace la vivencia de dónde nace la inspiración por eso te digo nace de lo que le pasa a otra persona yo lo digo en mi lugar porque si yo me pongo ahí en la casa a mí no me nace para hacer un corrido por eso yo le pregunto su inspiración a mí sí me nace se escucha señores en el infinito yo sé que desde el corrido del mando y la chingada pero la pregunta es de dónde nace él su no sabe ni cómo hacer las preguntas ya está ya está como Conan Big quiere robar el protagonismo de todo el programa bueno que traigo raza hoy voy a alabar mi troca también la voy a ver aviéndote es que aquí no es de proveo me estaba platicando ah bueno platícale disculpeme no quería interrumpirlo no pasa nada bueno y luego yo quería saludar a la lumora pero lo vi bien en qué será en el celular ahí está platicando él su inspiración para componer esa es la pregunta de componer raps a componer corridos ándale explícale por favor aquí a la crisis es que mira le estaba titulando a Mickey luego ya soltó el veneno él solo se hizo su pregunta y se la va a autocontestar para que veas que no te necesitamos pero no te comas el micrófono es para que se escuche me dijeron que te acercaron más al micrófono que no lo vienes a chupar que no es pene venga pues así ya yo quería saludarlo pero lo vi muy en qué será dije no no lo voy a molestar yo sé qué rollo a lo mejor anda ocupado traía una bonita arriba bonita y dije no pues para la otra que lo salude que me lo encuentre si es que me lo topo voy a hacer unos corridos y se los voy a cantar y a ver qué rollo ya no lo volví a ver al vato pero ese día que llegué a la cantona me empecé a componer corridos ficticios no que me haya pasado a mi cosa fue un corrido ficticio que total inventé y al principio cuando yo llegaba a la raza ¿a poco esos corridos? y llegaba con corridos me pasaba estuve yo las tonadas inconscientes las traía y algunas se parecían a no sé a otros corridos que ya habían pegado hemos hecho a los corridos entonces yo todavía no tenía la noción ni el conocimiento de todo completamente y cantaba un corrido y dicen ah cabrón se parece a otro no sé clave 7 o una mamá salía coincidencia pero era eso era la inspiración de Lalo Mora me di cuenta y luego ya me puse a investigar y vi que el compositor de Lalo Mora era Julián Garza en unas canciones y ahí empecé a investigar cómo se compone y por eso nació la idea de ser corridos ok eso era lo que a lo que quiera llegar ya no volviera a ver a Lalo Mora me está atacando bien rudamente espero que un día me lo encuentre el problema es que no sé cómo atacarlo una rola no pues yo nada más quería saludarlo y enseñarle unas rolas y que me avalara que me decían no si traes con queso dale wey si no pues no pero nunca lo vi y luego después trabajé para para desigual y en esa rola sale Lalo Mora no o sea lo trae cerquita ¿cómo se llama la rola wey? bien pegado bien pegado un saludo para mi amor Ricky y todos los papacitos de desigual es chingón también un saludo y ahí sale Lalo Mora entonces por algo no sé como quiera coincidió el rollo no en el corrido pero en la cumbia ojalá que un día me lo tope y pues cantarle pero si te llega a decir no si te falta pero se me hace que con más ganas me preparo eso chingón yo pues yo empecé no que dejo de hacer porque no sé que sí wey no si me dice que me falta dejo de hacer las cosas oye lo que dice al contrario con más ganas así es eso es correcto es como debe ser la pregunta es ¿se pondrá nervioso a cantar el viejón? no hombre para mi es un honor wey no creo que me pongo nervioso y impone el señor su presencia va pero para mi es como hablar con un tío va ¿qué onda tío? le canto un arrolo o qué se le quedó el brazo a Mickey el viejón trae vivencias de pedas bueno y ahora con los corridos ya compuestos y ahora si ya compongo hechos reales wey que me piden los clientes o incluso temas míos y son hechos son temas reales ah se puede aventar uno a capela compare uno a capela cualquiera mira yo quiero me gusta mucho la de aquí no esa parte esa parte es lo que vos lo digas no él está pidiendo opiniones como cuál la de la de qué la de careta la de la mina una guamba en la banqueta ¿cómo se llama? ah la de volando sin alas esa mera esa mera esa fue de las primeras corriones fue de las primeras a ver si me puede seguirme compadre están tonos fáciles andamos volando sin alas vi como Christopher Wallace andamos volando sin alas vi como Christopher Wallace de California hasta Rama segunda de estatus legalizada no es lo mismo el contrabando que consumirla y fumarla y compa yo soy de Nogales mi carnal de cadereita acá andamos trabajando llevo una vida modesta y pa' que le echo mentiras también quemo eso que apesta uno saliendo del jale otro con mis camaradas abajo del solecito o en una fiesta privada un arsenal efectivo y los de la loma tocaba un saludo compaguard que cumpla todas sus metas acá lo espero en el rancho cuando venga cadereita pa' chingarnos un gallito y un aguama en la banqueta ay no más compadre están pidiendo con madre we ahorita hablamos de eso creo que desde hace rato una disculpa a Alessandro están pidiendo el correo de los Pérez vámonos a la madre y en 1911 les voy a explicar muy bien mataron a dos hermanos y a un primo hermano también y un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde murió don María no perece en las manos de un cobarde y carreras tan desgraciadas esas carreras del cerro perdieron vida y caballos y perdieron su dinero y fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió y a los primeros balazos fue el primero que corrió y Gavino Pérez y Gavino Pérez muy macizo en sus razones yo también muero en la raya no soy crea de correlones Isidro Pérez Isidro Pérez le dijo déjalo por la paz pues así nos tocaría si a por dios no digo más y Gavino Pérez hoy nos pegaron a la mala ay discúlpame el gallito si vieran hablao derecho otro ay yo les cantará Isidro callo callo pal sur pal norte callo Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz y vuela vuela palomita vuela paloma querida dile al padre de los Pérez que aquí termino su vida ay quedamos complacidos dice súbele oye chiqui me estaba quedando anónima porque bueno me estaba quedando callada porque el muchachito este Marcos Treviño no soportó puso que levantas sin hacer mamadas le triplico a los seguidores mira Rey te lo voy a decir muy claro he hecho tantísimas cosas que yo creo que tú no te atreverías a hacer número uno porque has de tener la masculinidad más frágil que los vasos de vidrio número dos pues creo yo no soy la más reconocida de cadereita pero pues tengo años haciendo esto entonces Rey unos minutos de fama o unos meses de fama no quiere decir que vayas a estar en lo alto hay momentos como peso pluma como grupo firme que han pasado de moda y que van a pasar de moda y hay gente como Selena Quintanilla como Gloria Trevi como pesado como invasores que es dejar un huella en las redes sociales diferencias una cosa es tener tu momento ahorita porque te están dando proyección porque puede haber muchos mejores que tú como hay muchas mejores que yo porque hay muchos que sí se dedican de lleno a esto esto para mí es un hobby una diversión y me encanta hacer el mundo arder y creo ya lo hice contigo besitos Marquitos hay que hablar del corridazo de mi compa Moro que se aventó volando sin alas compares inspiraciones y calladitos los cuatro que si no también los buffo ah está bueno pues uy qué miedo quítate el micrófono este qué opinas tú Sabas del corridón que se aventó ahorita mi compares mi compares canta muy bien ya debe de cambiar de alterados de cantante ahí o otro grupo ala vale en vez de aplacarla que sí le das alas bueno dice bueno alguien tiene hambre como que alguien tiene hambre mira Marcos cuando quieras Miguel te voy a pedir una oportunidad para que nos carees a los dos y que nos pongas a debatir sobre muchos temas para ver quién es más culto que el otro creo yo que Marcos me lleva más años y no nada más es música hay muchísimos ambientes creo yo que si te traigo una drag queen de mis amistades te humilla rey la belleza que tienes le carece de cerebro no pongas comentarios por querer bufar porque para bufar mami se ocupan clases y esas clases las doy yo cállate lo psicopuga estoy hablando está hablando la reina no cualquier perra mira wey así no puede me compara Marcos que dice bueno que tiene hambre mira wey así le hubieras contestado wey al pinche luchador que te mentó la madre no sé quién era wey pero te dijeron cosas y todo culiado la verga así hubiera contestado ¿cuándo pasó? ¿cuándo pasó? cuando me topaste en el salón Villa que le mando un saludo a buenos eventos pero hubo un luchador ahí que te dijo cosas ah eso fue con Jair y creo lo voy a contestar yo a ver órale le dijeron a Jair en el salón de eventos de Villa otro bate ya van dos menciones sin pagar no eso no hay problema le dijeron que era un pinche joto que le tiraba mierda a los luchadores porque no se lo querían coger y lo voy a contestar yo como tal y en específico a ese luchador que no creo que vea la transmisión pero por si acaso hacen un clip por ahí Rey una cosa que poca madre tener una persona que está arriba de un ring a rebajarse al nivel de un aficionado porque finalmente todos los que ven la lucha solamente son aficionados que no tienen importancia a darle más importancia a esa persona tan miserable fue tu lucha para no hacerlo y se lo dijo Jair a él por redes si le contestó Jair pero en ese momento si Jair le contestaba lo iba a dejar más bufado porque en específico él a cualquier vieja le tira el pedo hasta teniendo novia por eso digo putos son todos y no es por miedo si yo si yo o si Jair entrenaramos luchas entrena a Jair para que conteste claro que sí cuando quieras no dijo nada pero mira te lo voy a decir muy cerca en la lucha libre te pagan 300 pesos por subirte 500 máximo o sea pues si te quebras un codo una pierna no hay seguro médico yo pregunto no se te va a hacer verme mire ándale y relájate yo no me creo artista soy un simple chofer de Didi hay que estar cabrón para compararte a Selena Gloria Trevi a la madre que padre mira Marcos no es un problema tú empezaste a bufar y yo nada más me defendí que padre que sea chofer de Didi no le saque no le saque no le saco me cae bien el muchacho lo veo en redes y me da buena vibra no como muchos músicos pedorros que la neta entonces que bueno y no no te comparo con Selena y Gloria Trevi son géneros totalmente diferentes y yo creo que un cantante completo canta de todo cosa que aquí nos están careciendo a la madre no son cantantes son pues como se puede decir somos raza de barrio pero por lo menos vamos a lugares donde nos aceptan aquí no te aceptan le estamos echando ganas no me importa te hacen la pinche cruz donde sea a ver si les hago brujería para ver que esa cruz se convierte en diablo no pues menos te van a ver el problema lo que más coraje me da compadre es que no sé cómo atacarlo eso es lo que más coraje pues es que la verdad y te lo vamos a decir como tal nosotros las mariconas tenemos un caparazón tan fuerte que lo que puedan decir que si somos putas que si nos trabamos la verga no no es que eso es lo clásico que dicen todos yo quiero decir algo diferente si molesta borro y por ahí otro tiro no se le ocurrió decir que sacaran a otro vocalista de su grupo cómo a quién se lo está eso no me lo está aventando a mí ahí ya está ahí si molesta borro no pero es que no se puede borrar los comentarios si no no se puede ya si los comentarios de marco si lo puede borrar él pero eso se lo está aventando algún dueño de algún grupo ahí no sé qué pedo o sea ni siquiera escribir con signos de interrogación y de admiración compadre pues traigo un chiste que quiero sacarlo a ver cuéntalo y no soy comediante cuéntanos brincos no soy comediante cuéntanos brincos pero me gusta no está súper bien que le pongamos sabor de todo pues ya no que no al rato nos encueramos todos a la madre no 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 mejor no está bueno Capi Pérez no pues de antemano vamos a aprovechar hacer un paréntesis para mandarles saludos a toda la raza a toda mi gente a toda la racita que ha dado ahí comentarios que ha estado interactuando con nosotros y que ha estado viendo aguantándonos aquí en un rato pues muchas gracias a toda esa raza que está ahí pendiente de lo que andamos haciendo y pues hay perdón las barbaridades que han estado escuchando el día de hoy pero pues es parte del show ya contestó Marcos dijo no no es de otro grupo está ahí el que dijo que Alterados iba a cambiar de vocalista creo ya se agarró Marcos con otro ¿quién dijo eso? ah no yo no dije eso dijo Sabas ¿no? el chiste dale el chiste no queremos contestar la polémica los chistes no generan nada de reacciones en la gente tú sí generas güey metiste 20 gentes milagros felicidades muchas gracias la verdad toda la gente era por mí sí me tomó un tío que no sé qué den es porque no es el clase de ambiente nosotros solo metimos 60 y tú 20 y tú eres el chingón está bien está bien está bien malos ratos cualquiera pasa ándale hasta que acepto algo este güey no claro que lo acepto yo no estoy vigente en las redes sociales ándale tú caíes en la verga así combinando pero está peleando Marcos con el que mencionó que quería que iban a cambiar de vocalista que le conteste no sé quién fue bueno nadie contesta pero dale un chiste ¿quién fue? contestar ¿quién fue? fue Miguel por eso yo ah yo a la madre tú fuiste el que dijiste no tuve también alterado y Duvero también hombre chingues a 20 nos damos juntas tú ya marcas de la mano ya se me está pegando güey dale con el chiste güey bueno el chiste digo pues no soy comediante claro que se no des explicación pero me gusta no eres cantante no eres comediante no eres nadie no somos nadie aquí estamos aquí estamos echándole rebanes somos unos simples mortales ándale resulta que la maestra pues estaba pasando lista en el salón este Miguel Musiquete pues dale eso la Crazy Lee Big Moro eso pero que se oigan el micrófono compadre por favor presente cabrón eso compa Sabas ah no si no va Sabas compa Sabas presente compadre presente compadre es que me quedé acá no no vino Eddie presente eso Gris presente eso y luego Pepito Cabrón a la madre es nombre de susitero ese no Pepito Cabrón presidente maestra ven para acá ven para acá y se pasó que pasó maestra porque me pones en la lista Pepito Cabrón así me llamo maestra no 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 lárgate de mi clase maestra es que se me llamo lárgate de mi clase que te largues y se fue Pepito Cabrón bien aguitado al día siguiente va el papá de Pepito Cabrón a ver maestra me dijo mi hijo Pepito que pues lo corrió de la clase y nada más para decirle que pues a mi hijo no se le puede hacer eso dijo como no me puso ahí en la lista que se llamaba Pepito Cabrón así se llama maestra pero como se va a llamar así se mire aquí está la credencial iba a decir el acta el acta de nacimiento el acta de nacimiento de Pepito aquí está maestra ahí está el nombre de mi hijo la maestra Pepito Cabrón culero a la madre dijo así se llama mi papá se apega mi papá yo me llamo así me pusieron como él y yo le puse a mi hijo así es una generación y así va a seguir generaciones maestra a la madre no pues la maestra pues dijo y le voy a decir una cosa maestra él entiende por cabrón y por culero así nomás se entiende él la maestra no pues está bueno está bueno pues una disculpe la chingada pues se metió ya Pepito cabrón en donde va llegando un inspector de esos de los que pues checan la clase y balonan a los niños y la chingada y ya la maestra buenos días buenos días tenemos aquí la presencia del inspector Eddie este va a estar inspeccionando aquí la clase el día de hoy vamos a hacer unas preguntas y él va a valorar y va a ver el crecimiento y el desarrollo de ustedes de las preguntas que yo le voy a hacer está bueno y la maestra quieren descubrir América y Pepito cabrón levanta aquí Pepito era inteligente ya ves que en todos los chistes de Pepito aquí Pepito era inteligente y Pepito aguanta cabrón espérate cabrón y el inspector maestra pero espérame maestra aguanta cabrón y le hacía al inspector que se caía al hocico y contestó Dianita este América Cristóbal Colón la siguiente pregunta ahí les va a te pregunta 7 por 5 y Pepito que levanta la mano yo muestra muestra que te esperes cabrón que te esperes cabrón entiende culero y el inspector a la madre maestra por favor maestra creo que esa ya es una clase muy fuera muy fuera acaba o sea muy fuerte y el inspector por dentro no pues esta clase está toda madre pues de aquí vamos a ver que pedo del inspector por dentro la tercera pregunta 4 por 8 y Pepito cabrón y apenas iba a contestar a la maestra a Pepito otra vez cuando el inspector le dice por eso hija tu puta madre esperas de que dejas aleja que conteste el pinche huerco cabrón y ya era el chiste ya se pueden rir no voy a decir algo el chile el día de hoy estoy triste porque mi hijo tuviera ya 3 años el cabrón hijo no me vine afuera la verga hay un chiste que trae el moro al chile me sacaste de onda bueno pues este chiste a lo mejor no lo entendieron verdad no si lo entendí pero no dio mucha risa si me reí es que los chistes largos ya como que aburre y lo corté de hecho porque es un chiste aproximadamente de 8 o 9 minutos lo importante es que dio risa el durante si es un chiste de 8 o 9 no 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 pues más o menos es un chiste de 8 o 9 minutos y lo corté un poquito ah por madre no pues que bueno que bueno porque están durmiendo todos yo no soy cuenta chistes entonces que eres contar mamá yo nada más yo nada más si le hago a todo verdad a ver mi compa moro como se siente el compa moro tenías preguntas para nosotros que más me interrumpen bueno ya no ira voy a pagar el micrófono no lo digo este ya se cayó marco ya se fue ya se fue le dio un pedido de Diddy Food lo chido de la música moro que es lo que más te gusta en términos generales expresar menos mal expresar y lo que te caga las mentiras ah la madre en que forma directo en todo que no me digas que canto mal si me dices cantas bien por quedar bien me van cabronado no entiendes tú quieres que tenga constructiva si es que hay y si canto bien pues también no hay pedo pero si no la mentira es lo que me cae gordo y como descubrirías a alguien que echa mentiras de que moro cantas con madre se ve en calaverga se ve desde lejos pero después te das cuenta que está hablando mal de ti si te ha tocado o no si pues hay de todo aquí y es lo que te emputa eso es lo que me encabrona eh Miki si wey como no esa se por que wey o es whatsapp wey no se que te vas a decir es copyright para que la raza no se copie porque ya hay copias wey ya quieren formar cruise y la verga y vete wey o sea si no pongo el programa no son cruise o que ah poco pero que dijimos en el podcast wey pues cada quema si pero yo no pues tu me estas preguntando cabron yo que no pues ya tu me sacas el copyright ah dije a lo mejor el teléfono de whatsapp a la verga pero pues lo veo bien raro pues si es una doble u wey anuda no wey ok o sea si dice dice aquí me mandan preguntas gente que yo si te voy a seguir wey este que es lo que que es lo que te agrada de la gente ya fue pura mierda ya di algo bonito a la gente wey que es lo que te agrada que es lo que me agrada la ya fuera de todo lo mamona que soy tengo que ser ego fuerte porque así se cría una jota porque te dañaron la verdad ya fuera de todo de todo toda maldad que realmente también en corazón muy bonito aquí la gente que ha visto mi show lo sabe me encanta mucho el ver a la gente feliz ver a la gente realizada verdaderamente ver a la gente con seguridad de sí mismo que ningún pendejo te venga a decir no puedes o sea ya fuera de juego esto ya es de verdaderamente lo que iba a ser la Crazy Lee pero saben una cosa la Crazy Lee se fue haciendo conforme iba teniendo reacciones en sus transmisiones aparte verdad como muchos como muchos son puro puro cico pero ya fuera de esto la Crazy Lee es un mensaje para toda toda persona bueno si te voy a empezar fue una mala pregunta creo que salió de la pregunta si te lo dejas con gente buena o no claro que yes milagro entonces que es lo que te gusta de esa gente buena porque la consideras buena porque son chingones tienen personalidad propia y no tratan de imitar o de ser algo más o de aparentar para caerle bien a las demás personas porque así son muchos muchos como lo decía Moro y que se ve que Moro y yo podríamos llevarnos a toda madre porque le gusta que le para ver un video como el del bajo para pegar la pasita después yo sería como la Kelly Mediane ya mamaste Marco ya te ganaron a la oye es que está súper bien que te quieras tener gente a tu lado que te diga las cosas como son y de huevos porque muchas veces por quedar bien o por miedo no decimos las cosas como las pensamos realmente y nos quedamos con eso todo el tiempo y después te das cuenta que el no decirle las cosas hizo que esa persona la cague y tú sientes que es tu culpa entonces la verdad me agrada tener gente todo así Cris a ver cuéntanos algo interesante de tu vida fuera de la música y te lo estoy pidiendo aquí cuéntanos algo interesante en tu vida fuera de la música que has hecho o que puedes contarle a la gente todo lo que haces tú lo único que lo único lo único que vienes aquí a hacer es tocar tu guitarra tu bajo quinto bajo sexto lo que sea es muy interesante que tú pinche platicas ay no chiquis gracias gracias propia no mira gracias propia no tienes por eso el mundo está como está por gente pendeja como tú autobolic no te estoy preguntando mira siempre que haces la mierda este güey te estoy preguntando la gente buena güey de que cuáles son sus cualidades no siempre terminas tirando mierda a la verga pues este niño la verdad tienes un niño de prepa aparte no ya se salió te lo pelaste o sea tienes un niño de prepa que reacciona de la manera más inmadura autogol no la verdad no te equivocas te equivocas como compositor este que rola te hubiera gustado componer güey que pero que no no es de tu composición está buena esa pregunta carnal está buena la pregunta oíste no yo nada más me estoy riendo porque me está no está buena la pregunta dijo me están mandando packs aquí entonces no sé carnal pues de las nuevas o qué pedo son nuevas viejas bueno lo dividimos en dos vieja y nueva vieja laurita garza un himno y nueva la people dance si está buena esa rola me gusta un chingo la people está buena la people la people son hits pegan esos dos porque te quieres el coco con eso muy bien un género antiguo muy bonito de antaño y algo algo nuevo muy bien algo bien con mi compadre Moro así es y también usted puede hacer preguntas puede ser parte del programa así es porque el programa pasado si se le bañaron a Pedrín y al chiquillo a chiquillo siempre se le baña sí le dijeron que voy a esponja la lavadora que está al lado de la cordillera no le digo aire lavado aire lavado que la chingaza que mamaron madre güey y luego la señora que está embarazada que no haga fuerza porque tú también eres parte de mi compadre J. Rangel ¿cómo se llama? el Roy el Roy le dijo que Pedrín perdió la virginidad con Yuyo se pasa tú te invitaste el compadre si te viste así una una madreada tranquilo depende de quien sea va ándale de gente que se iba contigo si no lo conozco o no hay pedo no es que aguántese porque hay muchas razas que no se aguanta no aguanta las por decirlo así autogol no te sale güey no güey no aplica en otra vida explícale cómo aplicar esa cosa en otra vida amor ¿qué le gustaría hacer? en otra vida fíjate no le hacen caso al conductor titular ¿no? ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? no, no dijo nada sí, le dijiste acá al muchacho ah, no explícale acá fuera de cámara ya parecemos viva la vida aquí viva la vida pero parecemos algo güey tú qué tú por eso ¿quién habló? eh, póntelo güey no mames que se está buena la mareada la mareada bro eh, muestra tu tatuaje la raza apuérate oye para que hagas algo hay que lo vea a ver, párate para que te vea toda la gente acércate ándale acércate qué bueno que lo están viendo porque vete que güey pensé que venía el paque fundidora ¿por qué güey? pues de ahí de correr ahí por el chorcito que trae y más que nada por la camisa esa de guiñac que trae trae a lula yo pensé que traía impermeable impermeable a este lo ganchó un agua por ahí no, es que me duele güey ¿y qué es eso? ¿es un tigre o qué? es un tigre y las iniciales de mi papá ¿pero por qué un tigre compadre? porque mi papá porque le va a la América y yo le voy a los tigres y ok, pues te pregunto mi papá pues falleció este año en enero ¿qué pasa? descansé y pues puso sus iniciales y puse el año que nació y ok cuando ya se fue el bifón sí, sí, sí es correcto y por eso pero eso tú que nomás se le va a ver cuando esté acá ¿no? pues sí nadie te lo va a ver compadre era porque te lo das puesto aquí compadre antebrazos no me gusta que se vean no muy poco pero no me gusta que se vean entonces ¿para qué te lo pones? ¿tú no tocó algo? los besos para mí es como que algo que me gusta que algo que me da yo te estoy preguntando pues para saber para que la gente sepa lo que nos está viendo porque a mí me me gusta que pues algo de reconocimiento para mí mismo esto y esto es para mi papá y ya güey por eso después me voy a tratar de mi mamá después me voy a tratar de mis hermanos y así ¿cuántos hermanos tienes compadre? tres tres hermanos ¿hermanos? una hermana y dos hermanos por ser más chico y por eso y pero siempre yo le prometí a mi papá que quiero tratar de un tigre nada más que no había dinero yo todavía no estaba jalando yo desde aquí jalo pues ya vale pues y hoy por eso y por eso ya está con sangre excelente porque todo tatuaje o toda causa que hace una persona quiero pensar que tiene un motivo una inspiración hay raza que no hay raza que no a ver si hice bien la pregunta o no no es que no todos hay unos que se tocan no es una pregunta bueno dije yo dije yo pero por eso dije yo creo de putería el diablo ¿qué significa? no pues que que tenía 19 años y 500 pesos nomás se podrá decir que sí a ver ¿dánde está el niño? ¿quiere más tratatuajes? mi compa mola tratatatuajes nada más espera nada más en el uyuyuy es que la vez pasada lo vi cuando se estaba bañando cuando vivíamos en aquellos años cuando la regada lo cagaba pedo después de esos ratos sabe qué rollo me había putado y madre madre se encabrona y luego ah pues como me puso nervios de acero va nervios de acero no sea pendejo dale aquí y la andale ay mero ay mero hijo si si uno de mis doctores también el compa moro buen buen ¿cuánto tiempo tuvieron con los Lépez ahí buen tiempo? unos tres años unos tres años más o menos si nos aventamos no te acababa o tan pausa no tan pausa pero va más adelante a ver si podemos organizar a veces nos retrasa ahí si está por ahí viendo Kofi el retrasa el requintista que llega bien tarde y se la baña ahí también nos anduvo apoyando varias razas el compa Chuy el compa Puga también ahí anduvo también un ratito hasta Calaco mi compa Calaco también nos tiramos ah sí y es que ya han ido han pasado varios Kofi nada nada chingada nada más en el bajo no he cambiado no es esta ¿cuánta güey? porque sí porque no sabes que si me cambias se faltó un tubero fíjate ah un tuberito ah sí te vas a un número de uno bueno güey creo que es que tiempo atrás había dicho mi compa compa atrás había dicho mi compa Moro vamos a mezclar el bass nunca hicimos nada o bajoloche con tuba y nunca se ha hecho esa rola a ver si te apuntas ¿no? sí yo tengo una pregunta para el compa Moro a ver qué es más échale compa ándale échale al perro espérame espérame tráete el abanico por favor ven cabrón porque este nunca habla voy a verte voy a verte antes de que se le olvide antes de que se le olvide échale carnal ¿sí te ha prendido? sí y luego que te ha apagado ese no se apaga no te ha interruptor ah bueno es que soy un pendejo discípame es que no conozco esos micrófonos además de la cantada y de la composición este toca algún instrumento o le gustaría tocar no sé en un futuro un instrumento y cuál instrumento le gustaría tocar fíjate que buena chida la pregunta carnal yo no toco ningún instrumento ninguno ninguno ni guitarra nada pero no es por acá pero sí me gustaría tocar la acordeón de hecho tenía una acordeón ¿te acuerdas? ah sí cierto tenía una acordeón y ahí le más sabes que tenía una fuga en el fuelle carnal y por eso ya no lo seguí tocando pero los acaban los ensayos y ahí de hecho hay videos compadre pero traigo otro celular antes ahí están los videos pues sí está chida esa pregunta carnal la acordeón es lo que me gustaría escuchar críticas con sus tíos o sea eso estaba pendiente fíjate te voy a decir quiero aclarar algo porque me ocurre mucho se me vino a la mente mi jefita en paz descanse ella fue la que me regaló la acordeón compadre guárdala sí ella fue la que me regaló la acordeón y pues ella le quería que tocar la acordeón y pues es lo que voy a hacer queda pendiente o sea lo toman para mi papá para mi jefe saludos una vez también fuimos a dejarle serenata al cindy es correcto tú la vas a leer las cartas de niño o no pues es que estoy esperando chiquillo si les respeto sus momentos a todos nosotros también nosotros también con chiquillo no les estoy esperando y respetando los momentos porque traen buena plática por fin a este niño el niño de prepa pártela en tres chiqui y quiero que me digas tu signo zodiacal y tu pregunta en específico tu pregunta no la pregunta es una pregunta que pendejo ni que fuera consulta gratis ¿sobre qué? tu vida en las carreras tu carrera en la música amor salud que directo ay que miedo así es está como que oponiéndose las conjunturas negativas de mercurio retrogrado aquí me aparece de plano que hay oposición si viene éxito pero vas a toparte con el camino difícil en la música va a haber mucha gente que se te va a oponer que te va a criticar pero finalmente si veo que realmente vas a tener éxito va a haber va a haber muchas trabas la verdad pero finalmente me marca éxito sí la última carta es éxito seguro aquí ya anhelas triunfo va a haber dinero va a haber éxito solamente mantente firme porque este 7 puede hacer que desbalancees tu humildad y esa aire de grandeza te lleve a la cara del compa que es de un cagado no la verdad la verdad si va a haber como que oposición o sea va a haber gente que te va a echar mierda más no poder por tu éxito por tu brillo así es no es como que un impulto para todos de que nada así es oye ya volvió Marcos tienes que agarrar toda la mierda para bien ya volvió Marcos Treviño y dice que si ya lee cartas Pamela Chu un honor que un honor que me comparen con Pamela Chu pero Pamela Chu no sería digna de sentarte en esta silla donde sentó Marcos te lo sigo güey te quito la verga y pongo Pamela Chu hombre no estés mamando no va a venir agarro al gato chiste Mamuco por qué sacaron al perro de la iglesia a ver por qué bueno si es que todo está de nos arzamos un vergazo nos arzamos un vergazo es que estaba bueno el cotorreo por eso pues es que si disculpen hay que disculpen todas las razas si no leemos comentarios raza discúlpenos pero pues es que nos agarramos así puras mamucadas batallas sobre todo tú ay ya me sentí ya no metes con ay pero como lo dejo para acá luego luego para allá no porque ya me sentí ya se vea que le doy un besito es puñal es puñal un besito es limitar dale le encanta el puñaleo a mi compadre dice por aquí marcos treviño siéntete afortunado por estar en ese lugar he estado en lugares mejores ya lo dije estuve grabando en la tocada estuve grabando en el 53 y de siempre protagonista nunca protagonista y en el 53 me pagaban por ir a grabar que discriminación por hacer esto así que estas mamadas pues dejan dinero y buen dinero aquí no aquí no aquí vengo por hacerle es lo que nos falta mamar para poder ganar dinero o sea yo les hago el paro a estos muchachos de venir y aceptar la invitación porque porque nadie me quiere invitar de una parte no no la verdad no no me urge estar de invitar en ningún programa la neta pues no que si hace rato también ya no entendí yo la verdad ya tuve en proyección ya voy a cumplir 5 años ya me quiero retirar ya hice lo que se me dio la gana ya se quiere retirar no we todos te reconocen no de madre no la verdad no busco el reconocimiento de la gente es la diferencia yo llegué a la vida y a ir a sacarlo de un pozo yo no llegué a la vida y a ir para buscarle más atención Memo Garza no vino hoy we porque iba a venir a Chile él prefirió que le den proyección que le den proyección sí claro dice wow dijo el brincos au au no sé ni qué comentar una cancioncita una cancioncita que se puedan sacar mis compadres sí pues porque ya tenemos rato que nos toca nada ya pasaron las dos horas wey ya tenemos como cinco horas grabando si quieren ya me siento en José Luis Sagar así 24-7 wow poco a poco poco a poco el precio de la soledad autoría el precio de las caguamas 44 vamos a aventarnos una cancioncita de mi compadre Alfredo Olivas aunque no me conozca pero una rolita de él ah exacto estaba viéndonos ahorita mucho respeto no porque iba a venir esto de hecho sí ese fue a dormir nos dijo no dormí estoy encansado vamos a aventarnos una de las caras de mi compadre Alfredo Olivas ahí andamos en el no no quise ir ahí cuando viene aquí al bañarte cuando viene cuando viene la arena sí vamos a verlo nada más te gusta nada más me gusta vámonos hoy no más eso compadre y esto es en vivo chingao saludos para toda la raza eso y qué cobarde eres ya vi el miedo que me tienes y debí de suponerlo pero no creía creerte me duele lo que hiciste lo acepto si esto es muy triste pero esto se pasa contra el líquido en la panza y eso haré y por tu culpa y por tu culpa y tomaré no más aclárame qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto si ya me olvidaste si ya no me extrañas te contestará que invitarás frente a tus amistades para que lo sepa lo que te sucede si argumentarás cuando los dos te invaden tendrás que pagar el precio de la soledad música y chile compa Edi compa Cris rasquele viejo así como me rasca la espalda chiquito por favor me duele lo que hiciste lo acepto si estoy muy triste pero esto se pasa contra el líquido en la panza y eso haré por tu culpa y tomaré no más aclárame qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto si ya me olvidaste si ya no me extrañas te contestará que enfrentarás frente a tus amistades para que lo sepan lo que te sucede si argumentarás cuando el lordo te invade y tengas que pagar el precio de la soledad eso compare algo de frito olivas al estilo falafana con un servidor gracias a toda mi gente que nos está viendo en este bonito programa que es para ustedes viciando con Miguel Musiquete gracias llamada tengo llamada bueno bueno oye compare qué onda quién es la muñeca esa que está ahí sentada está muy guapa para ello qué güey quién está hablando es la Crazy Lee no no yo digo el de los lentes pues hay dos de los lentes hay dos hay tres el de barbita ah cuatro el de barbita el de barbita pues hay dos de barba hay tres el de barbita el que está en el medio el de la silla game el guapo el guapo el que nunca se quita los lentes en los programas ok ya me los quito ahorita güey se llama Mickey ay Mickey qué onda compare cómo andas bien bien oye extraño mi señora Puff al lado mío ¿por qué nada más hay diez espectadores güey? pues es que ya están dormidos güey van a ser las doce ya y ustedes son ocho y conmigo nueve y mi carnal somos diez pues ahí está con ustedes somos felices ¿para qué queremos? es todo es todo no no todo acordeonista de la madre otro de Emilio ya se durmió la raza no la raza ya hay que dejarla mañana ya ya los aburrimos la jotería no les gusta ¿eh? ¿qué ha inventado este programa? nada me está pisteando pura agua de hecho sacó un un termo que llevan en el seguro ese que está aquí puesto ahí unos rosas no sé qué color se llama desgraciado pues písala ey y ya en modo serio esa muñeca de ahí ¿quién es o qué? pues ¿tú dirás compare? ¿ya te la chates o no? no 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 sé quién sea ¿pero la quieres para ti? no la conozco te la dejamos güey te la dejamos pa' ti si te gustan de esa zona desgraciado ¿te guste de todo güey? no te le entro de todo es guayatón estamos en vivo así es no pues qué bueno que nos echaste la llamada y pues aún aquí estamos todavía dando lata pero pues ya ahorita terminamos el programa porque mi gente ya está dormida ya desgraciado no me gusta saludarlos viejo ahí estamos no me igualmente de antemano ya sabes que te agregas tú la llamada de antemano ya sabes que te agregas tú la llamada ¿cuál es? ahí estamos mañana seguimos hablando mañana hablamos ah hijo de su órale pa' cuídate igualmente güey parale Pues es que ¿De cuándo hubiera dicho eso? El invitado manda No, pues muchas gracias a toda mi gente Que todavía nos está ahí Nos está ahí viendo a pesar de que ya No, yo no compro No, 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 compro el Chile yo soy culo para ese pedo No, ya no ¿Qué vamos a tocar allá o qué? Bueno, ya es reto final Ahorita vamos con Tapico Hermoso Pero a ver, ya la despedida de cada uno Mi compa Eddie que empiece Pon un anuncio ahí, güey Sí, va, un anuncio ahí Mi raza, no se olviden de comer frutas y verduras Por favor, es muy importante Para el cuerpo humano Frutas y verduras con el chiquillo bailarín Eso Ah, sí, pues ahí, por favor, las compran ahí Ok, no raza Pues muchas gracias por estar ahí al pendiente Del en vivo Este, un saludo a todos los que se conectaron Los que mandaron saludos Este, buenos comentarios Buenos comentarios Todo se vale Este, ahí nos vemos en la próxima No, en la próxima Ya bajalo Ahorita vas a tocar a Tapico Hermoso Gracias, dale Ok Ok, está bien Ah bueno, ah bueno Pero tú estás enojado, ¿va, compadre? No Y tú No, yo no, compadre Adelante Yo estoy a toda madre o un desmadre Como en la película Coincidimos Puede despedirse Es correcto Gracias, compadre Y pues toda la gente que interactuó con nosotros Que compartió el programa Pues muchas gracias Siempre, siempre agradecido con toda mi gente A pesar de que no soy conocido No, aquí nadie, somos conocidos Nadie No, gracias a toda mi gente Y ahí disculpen mi risa de argüendera Pero pues es lo que tengo Y no lo puedo esconder De antemano Les agradezco Y pues estamos en Semana Santa Si van a salir Cuídense bastante Porque en esta semanita O en estas fechas Es cuando hay un poquito más de accidentes Disfruten las vacaciones No tomen mucho Por favor, sean conscientes Toda mi raza, toda mi gente por ahí Ahí les encargo de que Pues si quieren tomar Pues tómense un seisito Hombre, algo considerable Algo que puedan manejar Porque pues no es lo mismo Andar en cervezados No son las mismas Reacciones O efectos del cuerpo humano Este, pues cuídense bastante Disfruten las vacaciones Y pues muchas gracias Un saludo Y aquí nos vemos la próxima semana Gracias No, pues quiero agradecerle A todas las personas que nos vieron Esta vez Pues no fueron un vergazo Como la semana pasada Pero las personas que estuvieron Se les agradece mucho Ojalá hayan compartido Y hayan O hayan disfrutado El programa de hoy Es el problema Cuando ponen un joto En el programa Pero pues así pasa Así pasa Porque No es normal Dice Marco Récord Nunca había estado tan bajo Tan bajo Es el pedo Pero pues no es problema Mío Ni de los que estamos aquí Es mi pedo Porque andarle invitando Andarle es el pedo Y también me pregunto Que por qué Falto ahí condones Este Pero Ni yo sé Ni yo sé Que se lo anda robando No sé si La gata Yo creo que la gata Se lo anda llevando La verga Pero bueno Pero pues muchas gracias Y pues que se la pasen muy bien Estas dos semanas De vacaciones Ya depende De cada quien Y pues saluditos Que se la pasen bien Pues gracias Para todos Por invitarme Que ando a la orden Y chido musiquete Chido José Luis Aquí andamos Eso Muchas gracias por venir Gracias A ver Por Dios Digo Es ahorita A ver qué mierda Quiero agradecer A toda la gente Que ha estado ¿Cómo se llama? Pendiente a los videos Que están todos los lunes Va con nosotros Más que nada Y gracias a los invitados De ahora Muchas gracias Por tomarse el tiempo De venir Y pues es todo Eso chingón A ver tú Algo que no sea mierda Por favor No para nada Muchísimas gracias Creo yo que Creo es muy difícil Borrarse Y ya fuera de todo Es muy difícil Para la gente Que nos ve Y para la gente Que está en redes sociales Venir a escuchar un poco Para borrarse De los tabús De lo que muchas veces Siento una persona adentro Dicen es que los maricones Son Y los maricones hacen Creo yo que Muchísimos maricones Han hecho historia Está Freddy Mercury En la lucha libre Está Pimpinela Escarlata Y muchísimos más Por delante Y el simple hecho De que la gente No quiera escuchar Pues lo que uno vive O lo que uno pasa Fuera de todo el veneno Tenemos mucha historia Que contar Pero pues No le podemos contar A gente que no quiere Escucharnos Entonces Sigan haciendo Lo que se les dé la gana Tarde o temprano Se van a dar cuenta Que van a tener hijos Van a tener familia Y pueden haber Jotos En ellas Y si no se informan Van a terminar siendo Unos pendejos Como muchos Simplemente besitos Y bendiciones para todos Cojan Tomen Y disfruten La Gilbertona Ocupa un sustituto Aquí está Con permiso A chingar Para que veas Hasta que tarde Ya No permiso